Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Me encanta que la gente esté aplaudiendo ya y ni siquiera hemos dicho ni hola. Tengo una pregunta importante. A lo mejor alguno de vosotros la adivina, ¿vale? Es una pregunta que le voy a hacer a Juan Ignacio Cuesta. ¿Sabéis cuál puede ser? Juan Ignacio, ¿te has traído la guitarra? Yes. Entonces, Juan Ignacio nos va a cantar una canción relacionada con el tema de hoy que no os esperáis ninguno, ninguna, hoy aquí y todos los que estéis usando el podcast. Lo voy a dejar aquí. Dentro misterio. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Y ahora sí que llega el momento de aplaudir. Hoy hacemos escóbula desde la Casa Municipal de Cultura, José Candela Lledó en Crevillente. Juan Ignacio Cuesta, ¿están tus fans deseando escuchar la canción? No digamos cuáles. Están deseando, pero diles hola, por lo menos. Hola, aquí estoy. Un aplauso para Juan Ignacio, por favor. Están las hordas entregadas, David Sentinella. Bueno, y nosotros encantados de volver a estar aquí, en esta ciudad, y disfrutando de la amabilidad del público, de la gente, de la comida, porque ya sabes que la escóbula, comer, beber, forma parte de la vida, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí todos vosotros, escuchando y participando en este programa. Un aplauso también para David. Y un aplauso merece, ahora que dice David lo de la comida, Jesús Callejo. No sé si lo habéis visto en las redes sociales de la escóbula. Antes de empezar el programa hemos colgado una foto del cocido que se ha comido. Por favor, descríbelo, Jesús. Descríbelo. He acabado cocido. Era un cocido para cuatro. Sí, era con, fíjate, cocido con pelotas. Así es como se llamaba. Pelotas. ¿Has podido con el cocido entero? Sí, no, no he podido porque sabíamos que había un programa después, pero sí he comido lo suficiente para tener la suficiente energía para darlo todo en este programa. Fíjate que se está callando y no lo dice. Se ha comido las pelotas, sí, señor. Se merece un aplauso, Jesús, también. Saludos de un servidor, Fran Izuzquiza. Un aplauso, por favor, también para Alberto Espinosa, el mago de la técnica. Y arrancamos esta edición especial desde un lugar que nos quiere mucho, nos trata muy bien, Crevillente, desde la Casa Municipal de Cultura, José Candela Lledó. Y digo bien, Jesús, que Crevillente siempre nos ha tratado muy bien, siempre nos ha querido a nosotros, a los escobuleros, y evidentemente también al premio Juan Antonio Cebrián. Por supuesto, por supuesto. Crevillente siempre ha estado muy comprometida con la cultura y desde hace muchísimos años es la sede de la entrega del premio Juan Antonio Cebrián, en este caso con la undécima edición. El ganador ha sido Mariana Fernández de Turresti. Y desde luego eso yo creo que honra a una ciudad como esta, donde esa integración de culturas, porque fíjate que el libro que ha ganado tiene que ver con el legado de Sefardí, pero por supuesto la tradición de moros y cristianos, y todo ese tipo de fiestas que en el fondo es recoger todo un legado cultural de muchísimos siglos y que se hace patente cada año, no solo con el premio, sino con multitud de actividades que ellos hacen. También recordemos que esta es un poco una ciudad muy musical, hay muchísimo artista, y me honro cada vez que vengo aquí con la cantidad de amigos, en fin, y con ese cariño que siempre me reciben, y sobre todo, pues eso, todas las propuestas que hacemos, y que aquí siempre son acogidas de buen grado, lo cual demuestra su buen gusto y su alto índice de inteligencia. Lourdes Aznar es la alcaldesa de Crevillente. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a Escobulandia. Gracias. Gracias a ti por recibirnos, lo primero de todo. A vosotros por venir. Y gracias por la apuesta anual, desde hace 11 años ya, del Premio Internacional Juan Antonio Cebrián, que para nosotros, los escobuleros, es un honor recordar, reivindicar el nombre de Cebrián y su legado, y desde luego también es algo muy de agradecer que aquí en Crevillente lo impulséis año tras año. La verdad es que sí, se tiene que agradecer también a los alcaldes anteriores que apostaron por este premio y que haya ido continuándose en las contribuciones. Y nada, nosotros estaremos aquí también para apoyar todos los años y agradeceros a vosotros también especialmente a todo el equipo de la Escobula que hayáis podido salir de Madrid, que hayáis querido elegir Crevillente. Me consta que Jesús le tiene un cariño especial. Sí, es verdad. Y nada, que cuando queráis, aquí está vuestra casa. Es el momento de vender Crevillente en Escobulandia. ¿Por qué deberían venir los escobuleros? Uy, por muchísimas cosas. Adelante con ellas. A ver, tenemos una sierra espectacular. Bien. No se ha dado tiempo a visitarla, pero tenéis que venir con tiempo a verla. Tenemos muchísimos yacimientos arqueológicos, tenemos muchas sendas para hacer senderismo a nivel familiar, a nivel de gente que tenga inquietudes de hacer cosas más peligrosas, a nivel de ciclismo también hay muchas rutas. Tenemos un paraje natural, el de Londo, que compartimos con nuestro pueblo vecino del Che, que tiene una fauna y una flora inmensa. Tenemos un bagaje cultural. Una buena historia, también te lo digo yo. ¿El qué, perdona? Una buena historia. Muy buena, muy buena. La que gusta mucho. Muy buena, sí, sí. Por eso tenéis que venir más. Tenemos también un bagaje cultural tremendo. Hay artistas en Crevillente de todo tipo. Tenemos pintores, tenemos escultores, tenemos un ramellete de escritores que están empezando a brotar, pero cada dos puertas tenemos ya una presentación de un libro. Tenemos también el canto coral, muchos coros, mucha gente dedicada a la música, sociedad musical, bandas. Tenemos muchísimo en ese tema. Y tenemos dos fiestas de interés turístico internacional. Tenemos los moros y cristianos y tenemos la Semana Santa. Y unos museos excepcionales. Y va ahí, ahí va ahí. En Semana Santa podemos procesionar pasos de Mariano Benjiure, que tenemos específicamente un museo dedicado a él, aparte del Museo Arqueológico. Y creo que tenemos muchísimas cosas para mí. Te dejas una cosa, Lourdes. Me dejo muchas. Es que tengo tantas. Pero es importante. Me dejo muchas. Tema comida. La gastronía espectacular. Hablemos del cocido de Jesús Callejo. Sobrevivido. El cocido con pelotas está buenísimo, buenísimo. Doy fe. A mí también me encanta. Pero luego tenemos el arroz y conejo, que aquí se hace muy bueno. Se hace a leña y se hace muy bueno. Y una cosa también muy típica de aquí de Creven son las panaderías de toda la vida. No las grandes pastelerías ni nada. Los hornos típicos de toda la vida. Con muchísimas cocas de hojaldre, de masa, de pasta, rellenas de todo tipo. Desde jamón y queso, la fritada típica de atún con tomate, la de verduras, la de boquerón. Bueno. Bueno, Lourdes, ¿qué me dices del arroz con costra? Ay, bueno, el arroz y costra no es típico de Crevillent. Es más de la Vega Baja y de Elche. Pero aquí se hace también... A eso me refiero, que una vez lo probé aquí... Buenísimo, buenísimo. Casi muero. Tenéis que venir a comer más. Bueno, ya, ya. Con las pelotas. Oye, dejamos el programa y nos vamos a comer. Ya, te voy a decir, Lourdes, por favor. Te voy a despedir, Lourdes, porque me está entrando hambre. Ahora después nos vamos a comer. Ah, maravilloso. Un aplauso para Lourdes, por favor. Muchísimas gracias. Venimos a hablar del legado sefardí aquí a Crevillent, a Crevillente, con motivo del undécimo premio Juan Antonio Cebrián. Después saludaremos a su ganador Mariano Fernández Urresti. Pero pongamos un poquito el contexto. Vamos a hablar de una historia que termina mal. Termina con la expulsión de un colectivo, de un pueblo entero, de un país, en este caso, de España. Bueno, por ponerlo... Termina bien. Bueno, 2015. Ya, no, no. Hay una ley y a partir de ahí ya... Vamos a mantenernos en un rango... Yo es que empiezo por el final. Vale. Pero no es el único país en los cuales el pueblo judío ha tenido problemas. Vamos a hablar también de la historia de un problema. No. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, es curioso. Pues sí, son los propios judíos hasta también se lo explican, ¿no? Bueno, si nosotros somos el pueblo elegido de Dios, dice que la próxima vez elijan a otro, porque desde luego, a la vista de todos los acontecimientos históricos que le ha ocurrido al pueblo judío, desde hace 3.000 años para acá, pues en fin, son deportaciones, exilios, prorromos, holocaustos, expulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos atañe a España, a la península ibérica y en concreto con la famosa expulsión, pues ahí se produce una debacle en donde todos salimos perjudicados. Los judíos, evidentemente, todos que tuvieron que o bien convertirse a la fuerza o bien salir por patas a otros lugares donde les fueron acogiendo, pero también perdimos nosotros porque era una fuente económica de primer orden. Entonces, bueno, ahí entramos un poco en esos sefardíes, porque dentro del pueblo judío hay muchísimas ramas, hay muchísimas formas de entender el judaísmo. Los sefardíes es una de ellas, que tiene mucho que ver con Sefarad. Sefarad es el nombre que dieron a España una vez que fueron expulsados en 1492. No solo fueron expulsados de España. Cuando decimos de España me refiero del reino de Castilla y del reino de Aragón. Luego, dos años después, fueron expulsados de Portugal y luego fueron expulsados del reino de Navarra. Es decir, que se dieron muchas circunstancias. Luego comentaremos un poco los porqués y las circunstancias de que eso se llevara a cabo a sabiendas de que nos estábamos empobreciendo. Igual que ocurrió unos años después con la expulsión de los moriscos. Pero bueno, las circunstancias políticas de la época, los reyes católicos. La presencia judía en España era muy antigua, de muchísimos siglos. También se discute de cuándo empezaron a estar aquí los judíos. Más o menos de una forma oficial se habla de que después de la destrucción del Templo de Jerusalén por las tropas de Tito, en el año 70 se produjo también otra diáspora y muchos de esos judíos fueron a la península ibérica y también al norte de África. Y desde entonces, con distintos oficios, y luego comentaremos que uno de los oficios no solo era el de cambista, no solo era el de banqueros, no solo el de prestamistas, sino que también eran agricultores, también hacían otro tipo de oficios. Pero bueno, básicamente era un oficio, sobre todo el que les ha dado más fama de banqueros, que no podían aceptar ni los musulmanes ni podían aceptar los cristianos por la cantidad de los intereses que se generaba con todo esto. Ellos eran los más capacitados y a fe que lo lograron. Y todo eso, con distintos pormenores, llega hasta el decreto de expulsión, el decreto de Granada, 1492, un año clave, porque también es el descubrimiento de América, un año clave, porque también es la gramática de Nebrija. Es un momento en el que se produce una especie de trauma a todos los niveles, social, económico, religioso. Es donde la Inquisición es más virulenta, porque unos años antes se había quedado en la Inquisición, con el inquisidor general, que era Torquemada. Es donde se producen también muchísimos casos donde los chivos expiatorios, fíjate, eran los judíos. Y donde se producen muchísimas leyendas alrededor de un pueblo que, por circunstancias X, que ahora analizaremos, siempre ha sido perseguido, el pueblo deicida, también se le llama, el pueblo elegido, el pueblo perseguido, y que en muchísimas ocasiones se les inculpaba de crímenes que no habían hecho, sencillamente también por una especie de limpieza de sangre. Ahí es cuando entran también a debatirse los cristianos viejos con los cristianos nuevos, los nuevos conversos, los criptojudíos, los marranos, de una forma peyorativa se les llamaba así, y los rituales que supuestamente practicaban en secreto para seguir manteniendo sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, como no, también su gastronomía y sus fiestas. Fíjate, ha dicho algo Jesús, Juan Ignacio, que estábamos comentando en la comida, mientras él devoraba ese cocido, callado, claro, no podía hablar mucho, estábamos hablando los demás del tema de hoy, y tú lo habías destacado, lo que ha dicho Jesús al principio, que la historia de la expulsión de los judíos de los reinos que la forman España, es una desgracia en realidad para nuestra historia, es una pérdida grande. Es una desgracia. Además, como muchos de los judíos sefarditas, que son fundamentalmente los judíos que vivían en España, en distintas localidades, en esta parte muchísimos y también en muchísimos otros sitios de España, pues se les expulsa y algunos terminan iéndose a Turquía donde se les acoge, y el sultán Bayaceto dice, ¿qué les pasa a los españoles que echarán la riqueza y me la mandan a mí? Ellos sabrán. Fíjate, pues sí, es parte de nuestra historia, David. Sí, y además, fíjate, a mí la historia, antes he dicho, empiezo por el final, o se puede empezar por el final o por el principio, ¿no? Jesús ha hecho un buen esbozo de lo que fue. Hay dos matices que iremos viendo a lo largo del programa, por ejemplo, cómo fue la bebida de estos sefardíes, precisamente en el punto de inflexión, que fue el 711, cómo vivían antes, en la época de los visigodos ya cristianizados, y luego cómo vivieron a partir del 711. Lo bien que vivieron, y fíjate, bueno, lo bien que vivieron comparado con antes... Lo bien que vivieron, la primera etapa visigoda, y la segunda etapa, cuando Recaredo se convierta al catolicismo, las pasan calotas. Sí, pero me refiero que con los cristianos, que vivieron mejor, en definitiva, con los musulmanes que con los cristianos. Claro, pero ojo, hasta que llegan los almohades y los hemorávides, que también les van a perseguir. Me refiero también, llevando el tema, porque precisamente, también comentamos, hacer un programa de la herencia, del legado de Sefarad, precisamente en estos momentos con la que está cayendo, pues, hombre, puede parecer, cuanto menos, una broma, ¿no? Pero, bueno, antes decía, me gusta ir al principio y al final, ¿no? Jesús ya ha comentado que posiblemente, y se da a nivel historiográfico, del inicio o la estancia o la llegada de los judíos a la península ibérica, pues, alrededor del año 70 de nuestra era, ¿no? Sí que, y también ha nombrado una cosa que son las leyendas, luego también hablaremos de un montón de leyendas, pero sobre esa llegada, precisamente, hay la leyenda, que no puede estar ausente, precisamente cuando la llegada de los sefardíes o de los judíos en España, la leyenda nos retrotrae, precisamente, prácticamente 200 años, nos retrotrae la llegada de los judíos a España. Más que, mira, 200, no, 2.000 años, porque la primera supuesta llegada, según cuentan las leyendas, serían dos milenios antes de nuestra era. Y eso sería, precisamente, con la llegada de los comerciantes fenicios a través del Mediterráneo. Entonces, esta leyenda que se fundamenta, de hecho, ya en la propia Biblia, viene en el Libro de los Reyes, viene del Antiguo Testamento, ya habla como las tropas del rey Salomón, pues, navegaban amistosamente con el soberano fenicio, que era Irán de Tiro. Entonces, consideran que, bueno, pues, que con ellos, dentro de esa situación, las tropas del rey Salomón, con Irán de Tiro, llegarían a España. Esa es una de las primeras leyendas. Llegarían a Tarsis, entendiendo que Tarsis sería Tartessos, y, por lo tanto, estaría ubicado en lo que actualmente se vuelve a Cádiz. Exactamente, pero llegarían a la península ibérica, eso es a lo que me refiero. Y en otro momento, lo que es otra leyenda, fue, de esa supuesta llegada, sería la invasión de Jerusalén, en lo que sería la primera destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, donde las tropas del rey Nabucodonosor, de Babilonia, allá en el 587, pues, ocasionaron ese éxodo en la población, lo que sería por todo el Mediterráneo, y en ese éxodo, pues, esa primera diáspora, pero en este aspecto positiva, porque llegaría a España, llegarían los primeros judíos. Y estaríamos hablando, pues, eso, del 587 antes de Cristo. Con lo cual, fíjate que ya tenemos esas tres partes, a los que estaba aludiendo Jesús, ¿no? Aunque sí que, historiográficamente, se da como la llegada, pues, eso, en el año 70 aproximadamente, ¿no? Que es con el saqueo del templo, etcétera, etcétera. Dejadme que pregunte a nuestro primer invitado, pero antes de saludarle, tengo que hacer una pregunta un poco trampa, Jesús. Si estamos hoy, alguien pensará, si estamos hoy en Crevillent, haciendo un programa sobre el legado sefardí, será porque en Crevillent hay mucho legado sefardí. Buena pregunta. Sí. ¿La respuesta es? No. Vaya. Vaya. Había mucho mudéjar. Sí. Es cierto, en Elche había mucho legado sefardí, mucha aljama, pero es cierto en Crevillent, pero esto lo sabe mucho mejor nuestro invitado, los judíos escaseaban. Voy a saludarle. Es historiador, es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Alicante, es autor del Mediterráneo Medieval o de los judíos en tierras valencianas. José Ramón y Nojosa, ¿cómo estás? Pues aquí, esperando vuestra llamada y escuchando el final de la entrevista anterior. Un placer saludarte, un placer saludarte. Ya nos ha contado David cuándo llegaron, supuestamente, los judíos, el pueblo judío, a la península ibérica, historiográficamente hablando, en torno al año 70 después de Cristo, pero ¿cuándo se acercaron, voy a decir por englobar, a las tierras levantinas? Bueno, pues eso es una pregunta que no tiene respuesta hoy. Estoy fino hoy, ya estoy bien. Estoy bien. Sí. Es una pregunta que no ha tenido una respuesta cierta por parte de los historiadores, porque no se sabe. No hay absolutamente ningún documento que permita fijar la llegada de los judíos a tierras valencianas, como a tantos otros sitios del Mediterráneo. Aquí entra la leyenda, lo que estábamos hablando anteriormente, de la llegada a cinco siglos, ocho, los que se quiera antes de Cristo. Esto es una leyenda. Las leyendas son siempre posteriores a la expulsión de los judíos. Y lo que trazan es de dejar o poner de manifiesto la antigua presencia de ellos en territorio peninsular. Por ejemplo, en el siglo XVI, los judíos de Sagunto, en el siglo XV, sacaron la leyenda, o se inventaron la leyenda, de que habían encontrado la tumba del tesorero, nada menos que de Salomón, en Sagunto. Ya podéis imaginar aquello. Bueno, pues fue un descubrimiento sensacional. De hecho, la tumba, la lápida, una lápida del supuesto Adoninam, apareció en el siglo XVI, pero resultó que era una falsificación. ¿Por qué? Pues porque ya en aquella época ya se detectaban movimientos en contra de los judíos después de los tumultos de 1391, y no las tenían consigo seguras con respecto a los cristianos. Y lo que había que demostrar, ante todo, era la antigüedad, esa presencia judía en tierras del Reino de Valencia. ¿Por qué? Pues porque los judíos eran acusados por parte de la Iglesia continuamente, y también de los cristianos, que recibían este mensaje cotidianamente, de serlo el pueblo de Isida, como se decía anteriormente, como he escuchado, y era cierto. Continuamente les estaban acusando de eso. Pero, ¿qué pasaba? Si el pesonero de Salomón había sido enterrado en Sagunto, eso quiere decir que estaban aquí antes de la muerte de Cristo. Por tanto, ellos no eran responsables para nada de ese supuesto deicidio. Este es un argumento que también utilizaban, por ejemplo, los judíos de Roma, que decían que estaban allí asentados en Roma antes de la muerte de Cristo. Por tanto, ellos no tenían nada que ver con este suceso, ¿no? Y se sentían perfectamente identificados con la población del territorio en el que estaban. Por tanto, leyendas que tratan de justificar esa presencia judía muy antigua. Lo cierto es que romanización y presencia judía, todos los historiadores estamos de acuerdo en admitir que es en ese momento, con la llegada de las religiones romanas y los mercaderes y la romanización, cuando los judíos comienzan a sentarse precisamente a lo largo del territorio de la Vía Augusta, ese territorio que desde Roma llevaba hasta Gades, y en el cual, pues, Valencia, Sátima, Sagunto, Elche, etcétera, o igual la Murcia formaban, bueno, Murcia no porque no se había creado, todavía formaban etapas del mismo, y eran sitios donde las posibilidades mercantiles, pensemos Alicante a la orilla del mar, Sagunto exactamente con un puerto con vieja tradición ya de contacto con todo el Mediterráneo, etcétera, pues cabe suponer que aquí fue donde, en esta época de la Romanización, cuando llegaron los primeros judíos. Pero, a ciencia y cierta fecha, segura, pues podemos decir, ese primer siglo antes de Cristo perfectamente, pero ya es a partir del siglo III cuando hay noticias perfectamente ya más documentadas. Claro, yo me imagino a partir de ahí, como tú estás apuntando, de lo que se trata es que ahí ya habían comunidades judías establecidas ya de fijo en España. Otra cosa es que pudieran llegar gente, bueno, judíos, pues como tú estás apuntando, antes de nuestra era, pero ya las sociedades establecidas ya estaríamos hablando a partir del primer o segundo siglo. Claro, llegar mercaderes, obviamente pudieron llegar con los fenicios, con los cartagineses, luego con los romanos, porque el Mediterráneo es una covina donde todo el mundo se está moviendo continuamente en busca de materias primas, minerales, oro, plata, estaña, etcétera, etcétera, y pudiera haber judíos. Pero como comunidad de judías, pensemos en la Basílica de Elche, Basílica o supuesta sinagoga, que ya es de estas fechas, y que, bueno, pues ya indica que hay una posible comunidad hebrea en Elche, por ejemplo. José Ramón, partiendo ya de la base de que se asientan los judíos, pues eso, a principios del siglo II, siglo III, que ya empiezan a tener ya una distribución geográfica bastante respetable, y además empiezan ya a tener una actividad comercial muy notable. Desde tu punto de vista, antes de que llegue esa infausta fecha, 1492 en el Reino de Castilla y de Aragón, o la de 1496 en Portugal, antes de que llegara esa fecha, para ti, ¿cuáles serían los periodos, a lo largo de todos esos siglos, donde mejor vivieron estas comunidades judías y donde peor vivieron? Desde tu punto de vista, ya sé que es una pregunta muy genérica, pero es importante resaltar, porque tuvieron altibajos, ¿no?, y fueron perseguidos y fueron, en otros casos, alabados, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron los mejores y los peores periodos del pueblo judío en la península? Sí, los mejores periodos, como decías, fue hasta la conversión de Recaredo al catolicismo, donde pudieron desarrollar prácticamente su religión y sus actividades sin ningún problema. Luego vinieron las restricciones, a partir del tercer concilio de Toledo, que según el rey que hubiera o no, se los obligó a convertirse al cristianismo, y la llegada de los musulmanes fue vista por ellos como una liberación. Por eso, en las crónicas cristianas siempre aparecen como pueblo traidor, este es un baldón que cayó siempre solo judíos, como pueblo traidor, que ayudó a los musulmanes a la caída del Estado y del mundo visigodo. Y esto es cierto, porque como los musulmanes no tenían bastante gente y bastantes tropas, pues en muchos casos dejaron guarniciones con judíos al mando de estas guarniciones. Por tanto, pues, ese periodo. Luego no sabemos nada, hasta el siglo X, es la época del califato, y en esa época del califato, con el Terramán III y demás, los judíos, estamos hablando sobre todo de los judíos cortesanos en este caso, porque una cosa son los judíos de la corte que vivieron muy bien favorecidos con toda clase de privilegios y franquicias y demás, y el resto de la población. Pero en conjunto, esa época, la época del califato, fue una época de esplendor en los judíos. También en el siglo XI se produjo la descomposición del califato a principios de la centuria y la fragmentación en diversos reinos de taifas, en los cuales los judíos, en virtud de su conocimiento de la administración que habían aprendido durante el califato, pues ahí tuvieron un papel muy importante, además de sus actividades. Pensemos, por ejemplo, en Zaragoza, en Toledo, en el reino de Sevilla, en Granada, etc. Y en nuestro territorio tenemos el caso de Edenia, donde los judíos jugaron un papel muy importante desde el punto de vista intelectual. En Seatiba lo mismo, aquí se escribe el collar de la paloma, o mercantil. Los judíos de Edenia mantenían contacto con Alejandría y en la ceniza de Alejandría se han descubierto numerosos documentos de estas relaciones. Por tanto, siglo XI, perfecta, una situación de buena coexistencia entre judíos y musulmanes. Pero, amigo, llegaron los almorávides y aquí se terminó todo. Los almorávides, que venían del norte de África, eran unos talibanes, unos intransescentes, incluidos para los propios musulmanes peninsulares, a los que consideraban de débiles, que habían abandonado al cristiano y tal, y la persecución contra los judíos hizo que muchos emigraran hacia las tierras del norte. Y esto se agravó todavía más con la llegada de los almorávides, que aún eran más fanáticos. Y el mismo Maimónides tuvo que abandonar las tierras de Al-Andalus para refugiarse en los reinos cristianos del norte y luego pasar a territorio de los reinos norteafricanos y marchar hacia la tierra palestina. Por tanto, siglo XI, una buena etapa para los judíos. Después ya, con la conquista cristiana, el avance cristiano, la situación fue, naturalmente, muchísimo mejor. De hecho, los judíos, la historia judía recuerda con añoranza y con nostalgia y se sienten muy orgullosos de haber sido huéspedes de nuestra península a partir del dominio de los cristianos, comparado con lo que sucedió en el resto de Europa, donde las persecuciones hacia los judíos, sus expulsiones, etc., fueron mucho mayores. En tiempos de la conquista cristiana, la repoblación de los reyes cristianos favoreció siempre, con toda clase de privilegio, a los repobladores judíos, porque eran muy útiles a los reyes cristianos como funcionarios, como agentes, intérpretes, recaudadores, ministros de Hacienda, etc., sobre todo, además, en virtud de su conocimiento del árabe. Conocimiento del árabe, no solo como lengua, sino también como cultura, procedente de su etapa cuando vivían en tierras andalusíes. Y eso lo vemos perfectamente aquí, cuando Jaime I conquista Mallorca o el reino de Valencia, etc., etc., donde, si lo queréis hablar de esto, se ve perfectamente esta etapa. Y, de hecho, los mismos historiadores irremíes, como el curso del proyecto Asís, califica este periodo de Golden Age of Jews, la Edad de Oro de los Judíos. Este siglo XIII fue la Edad de Oro de los Judíos en la Corona de Aragón, por ejemplo. Porque estuvieron al servicio de los reyes, les dieron toda clase de privilegios y se desarrolló el judaísmo a partir de estas conquistas de Jaime I. A partir de 1283 y de la conquista del reino de Sicilia, el privilegio de la Unión restringió las actividades y la situación privilegiada de los judíos en torno al monarca. Pero, en general, si quitamos momentos de tensiones, de violencias, siempre las guerras, las epidemias, la peste negra, acusados de envenenar las aguas, como si vivieran otra agua diferente, pongamos por caso. En general, hasta 1391 fue una buena etapa. Hasta 1391 vino el asalto y destrucción de muchas juderías, sobre todo en Castilla y la Corona de Aragón, y se produjo la masiva conversión al cristianismo. Hasta luego vino la recuperación del siglo XV, pero ya es un judaísmo no con la fuerza que tenía hasta entonces. Y ya con los reyes católicos y, sobre todo, con el establecimiento de la Inquisición, vino la decadencia final, que ni ellos mismos podían sospechar, porque hasta el último momento los reyes católicos tuvieron funcionarios judíos a su lado. Y, a partir de ahí, 1492, comenzó el exilio y comenzó la etapa sefardí. Déjamelo ahí, déjamelo ahí, José Ramón. Voy a pedir un aplauso, porque acaba de hacer un viaje por 15 siglos de historia brutal. Y el aplauso lo empiezo yo. Un maravilloso resumen. Pero, José Ramón, después hemos avanzado hasta ahí, pero sí, fíjate, hay unos pequeños flecos que me gustaría preguntarte. Y es precisamente, antes lo estamos comentando, al principio del programa, hay momentos en los que, bueno, dentro de este mundo de altibajos, en los que se fueron viviendo los judíos, los sefardíes en España, en Hispania, para que nos entendamos, precisamente hubo altibajos, momentos buenos, momentos en los que estaban absolutamente subyugados, momentos incluso hasta que las leyes pedían su cabeza porque no podían hacer prácticamente nada, etc. Entonces, yo antes he hablado de un momento que era el 711, en el que, bueno, pues, ahí hay un punto de inflexión en el que muchos historiadores discuten, tienen diferentes opiniones sobre si, precisamente, los judíos, después de vivir esos últimos años desde el mundo visigodo cristiano, que estaban en bastantes malas situaciones, ya no eran ni ciudadanos de segunda, eran casi, casi, en algunos casos, tratados como animales, si se habla de que ayudaron, abrieron las puertas de algunas localidades, de algunas murallas, etc., etc., para facilitar la entrada de las tropas musulmanas. ¿Tú crees que eso es cierto? Hombre, no podemos saberlo porque allí no estábamos ninguno de nosotros ni ninguno de los historiadores. Lo único que interpretamos es que, a partir de las fuentes cristianas, puede deducirse esa colaboración de ver al musulmán, al invasor, como un liberador. Lo cual se entiende desde el punto de vista del momento histórico, porque no debemos perder nunca dos hechos esenciales en la historia, que es el espacio y el tiempo. Estamos moviéndonos en un espacio geográfico, que es el territorio peninsular, en sus distintos reinos y a lo largo de estos siglos medievales, desde el siglo 700, desde el 711 al 1492, y sobre todo en el temporal. No es lo mismo el año 711, donde apenas tenemos noticias y son siempre tardías e interesadas, escritas, en este caso, por monjes cristianos, monjes al servicio de la cristiandad, hasta el 1492, cuando son una sociedad totalmente distinta, tanto la cristiana, la judía, como la musulmana. Por tanto, hay que situarse en ese espacio. Y en ese espacio, cuando los judíos habían sido no perseguidos físicamente hasta la muerte, pero prácticamente casi esclavizados, o al menos eso es lo que dicen las leyes de los visigodos, sobre todo las leyes de vitiza, del último rey visigodos, donde si no se convertieran al cristianismo, serían esclavizados. Bueno, esto pasó, muchos se debieron convertir, pero, por ejemplo, en la zona norte, al norte de los Pirineos, en lo que era la Septimania, pues allí, que eran más necesarios por cuestiones mercantiles y de defensa del territorio y tal, pues allí parece que no se les respetó. Pero que pudieron ver los judíos a los invasores musulmanes como liberadores y colaborar con ellos es plausible. Claro, también cabe preguntarse, ¿estos judíos hasta qué punto sabían qué eran los que venían a conquistar la Hispania visigoda? Y si sabían... O sea, nosotros hoy lo vemos con la perspectiva de 15 siglos, pero en aquellos momentos, imaginémonos que vieron unos acércitos que desembarcan y llegan y dicen, ¿seréis libres o lo que sea? Pues vamos a colaborar con vosotros y acabamos con el opresor visigodo y demás. O sea que es plausible que sí que pudieran colaborar con ellos. Lo que pasa es que, ya digo, las fuentes son siempre muy tardías. Pensemos que sí. José Ramón, una cuestión que me gustaría conocer tu opinión. Bien, ¿tú sabes un periodo interregno de alguna manera que hubo después del 711 en que algunos reyes visigodos, no reyes, no, dux visigodos, sí se quedaron de alguna manera protegidos por los califatos cordobeses, como fue la cora de Tuzmir, en la que posiblemente estamos, porque eran los límites que teníamos aquí, de Teodimero I de Aurariola, que era Orihuela. ¿Qué pasó con los judíos en aquella época y en la cora de Tuzmir, que cogía parte de Murcia, parte de Alicante y toda esta zona de alguna manera? Esta es la desembocadura del Júcar, dicen algunos posiblemente. Nada, no sabemos nada. Si quieres que te diga la verdad, no sabemos nada. O sea que hasta en toda esta zona del territorio que fue el reino de Murcia, Orihuela, Alicante y todo esto, no se sabe nada de los judíos hasta prácticamente el último cuarto o la segunda mitad del siglo XIII, hasta la conquista de los cristianos. Antes, nada. Te prometo, Javier, te prometo que pensaba que la pregunta de Juan Ignacio era pregunta trampa. Pero me ha flipado que la he entendido. Hablaba del mismo idioma. Sí, yo desde luego no conozco noticias de eso. Vamos, si las noticias que hay para conocer lo que era la historia musulmana son pocas y difíciles de interpretar muchas veces. Imagínate lo que es el mundo judío. Hombre, pero también es cierto que se desarrollaron en toda la costa mediterránea de alguna manera los ravales donde se juntaban judíos y moriscos de alguna manera. Bueno, bueno. No sé cómo era. Espera, espera. No se me traba. Eso sí te voy a preguntar, José Ramón. Aprovechando esto que ha dicho Juan Ignacio, yo quería saber, a nivel del día a día, ya sé que depende de los lugares y depende de los momentos históricos, pero en general, ¿el pueblo judío tenía vocación de integración con el resto de sus vecinos, culturas y religiones en nuestro país actual, lo voy a decir? Vamos a ver. Has dicho varias cosas. Primera, la creación de los arrabales y demás. La creación de los arrabales es siempre en tardía. Piensa, por ejemplo, en el arrabal de Elche, en el San Juan, lo que es la morería. Eso se creó después de la expulsión de los mudéjares del centro de Elche en el siglo XIII, se crea la morería. Es tardío. Los judíos vivían en sus barrios, en las juderías, que no siempre sabemos dónde estaban. En el caso de Elche, ni siquiera sabemos dónde estaban ni en Alicante, menos todavía. Luego has hablado de moriscos. Los moriscos... Perdón. Los moriscos aparecen a partir de 1525 cuando son forzados a convertirse al cristianismo. Antes eran mudéjares, eran musulmanes de religión y, por tanto, libres de practicarla. Y luego, lo que decías de la voluntad de integración. Aquí no tenía nadie voluntad de integración. Ni cristianos, ni judíos, ni musulmanes. Cada uno se consideraba en posesión de la verdad en su momento. Quiero decir, los musulmanes, las tres religiones, son poseedoras de un libro sagrado. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán. Por tanto, consideran que su libro es el verdadero. Y el que tiene el poder político en ese momento somete y excluye, discrimina, etcétera, a los otros dos. Quiero decir, cuando el califato está en su esplendor, perdón, y, bueno, pues la población judía y la población cristiana, los mozárabes, están sometidos al dominio político, social, religioso, económico, etcétera, del musulmán. Cuando los cristianos toman el poder, pues los budéhares y los judíos sometidos y demás. Y ninguno quiere integrarse por una razón muy sencilla, porque ninguno quiere perder sus señas de identidad, sus raíces religiosas, sociales, culturales, etcétera. De ahí que hubiera tan pocas conversiones del islam al cristianismo, poquísimas. Al revés del cristianismo al islam, eran más los interesados y de los judíos al cristianismo, muy pocas precisamente por eso, porque ninguno quiere integrarse ni perder su señal de identidad. En el caso, por ejemplo, de los conversos, muchos las mantuvieron ocultas, todo lo que pudieron. Ya. Entiendes, o sea que, eso de la convivencia y la integración y demás, esto es muy bonito ahora que todo es políticamente correcto. Muy siglo XXI. Exactamente, muy siglo XXI, pero la realidad cotidiana era que todos se excluían y todos se despreciaban. El judío despreciaba al cristiano y el cristiano al judío y al mudéjar y viceversa e inversa. Y eso, pues, hasta nuestros días. No, me remito. Sí, sí, no, no, Muy siglo XXI y muy real, o sea, por mucho. Claro, Las cosas son lo que son. Cuéntame tú la voluntad de integración que tenían los alemanes de la Alemania de Hitler de los judíos. Ya, si lo estamos viendo hoy en día también. está claro. Y lo vemos hoy en día, o sea, todo aquí es muy bonito de la asimilación, la integración, la aculturación, etcétera, pero a ver cómo aculturas tú a pueblos con, bueno, pues una señal de identidad muy fuerte, sin muy arca, de hecho, esa es la realidad. De hecho, fíjate que has estado hablando de cuando, digamos, el poder era detentado por el mundo musulmán, cuando el poder era detentado por los cristianos y, claro, es que el poder nunca fue detentado aquí en España por los judíos. Y eso, además... Perdona que te interrumpa, ni en España, ni en ninguna parte del mundo. No, no, pero precisamente es que en España se hace muy notorio, básicamente, porque incluso cuando estamos hablando de una parte cultural, arquitectónica, etcétera, y se habla, pues por ejemplo, de Toledo, la ciudad de las tres culturas, etcétera, etcétera, pero aún así, los templos y todo lo que tiene preponderancia en toda España, o tienes los templos musulmanes, tienes los templos cristianos, pero sin embargo las sinagogas son muy pequeñas. Primero, porque sencillamente unos y otros, los ganadores, los que tenían el poder, realizaban unas leyes en las cuales ningún otro templo de otra religión que no fuera la que detentaba el poder, podía construir elementos, construcciones, iglesias o sinagogas o sinagogas, en este caso, más grandes que los otros templos. Así, tú cuando, yo recuerdo porque a mí me preguntaban, no hace mucho, hace medio año unos niños en Toledo hablando con ellos y me preguntaban precisamente por qué había grandes catedrales, por qué había en Córdoba o tal, esos grandes monumentos, bueno, edificios musulmanes y no había grandes edificios judíos. La clave está en que nunca llegaron a detentar el poder, con lo cual todas sus construcciones o fueron destruidas con una especie también de damnation memoriae, lo que solo fueron las juderías, etcétera, incluso muchos templos y casas o lugares de lo que era la sinagoga, porque la sinagoga era algo más que solo el templo, en muchos casos fueron destruidas. Pues mira, sí, realmente tienes razón de lo que dices. La iglesia nunca permitió ni toleró que las sinagogas pudieran ofender a los templos cristianos. Los judíos eran conscientes de ellos y si uno ve la sinagoga de Toledo por fuera es un edificio sencillo, simple, integrado perfectamente en el caserío. Por dentro es donde pueden desplegar toda la riqueza. Y lo mismo las dos quitas se tenían los musulmanes muy sencillas. A la inversa, cuando estaban bajo dominio musulmán, exactamente igual, ni cristianos ni musulmanes podían hacer ostentación de su religión. Eso hasta nuestros días. Si uno observa y viaja, cuando se viaja por ahí, a mí me gusta ir y conocer las sinagogas de las capitales que son siempre las más destacadas y las más importantes. En aquella época, en los siglos medievales, la sinagoga normalmente era una casa normal y corriente con una disposición interior adecuada a los ritos y preceptos judíos. Pero si uno viaja por ahí, por ejemplo, en Praga, Hungría, Polonia, etcétera, todavía quedan, después del desastre nazi, todavía se pueden ver sinagogas del siglo XIX, que fue un momento de esplendor del judaísmo cuando comienzan a tener libertades civiles y demás, y se construyeron grandes sinagogas. La sinagoga de Budapest es una auténtica maravilla, además, construida curiosamente en la Europa de los Habsburgo, construidas en un estilo orientalizante, como recuerdo de esa estancia precisamente en España. Ese estilo hispano-morisco se ve en estas sinagogas. Pero, y esto lo vi muy claro y me lo explicaron muy claro los propios judíos de Roma, la sinagoga de Roma es un edificio impresionante, pero que nunca pueda superar a la basílica de San Pedro. Es decir, que nunca pueda ser superior a los templos cristianos. Esto también tiene su reflejo en el mundo cristiano, lo estamos viendo, todas las iglesias, la última de ellas Santa Sofía, que, bueno, pues se han convertido y han sido transformadas en mezquitas. Uno siempre, la natio memoria, trata de borrar lo anterior. Yo recuerdo cuando estuve en Mostar, en Bosnia-Herzegovina, allí el río Mostar separa a las dos comunidades, la comunidad croata y la comunidad musulmana. Y la comunidad musulmana eleva sus minaretes, pero la croata ha elevado una torre en la iglesia que ha construido últimamente el cemento más alta todavía que la de los musulmanes para que se vea que ellos son más. Quiero decirte que esa rivalidad por ver quién marca la diferencia religiosa o quién tiene más poder se refleja en las construcciones religiosas. Pero los judíos siempre fueron listos en ese sentido y no quisieron ofender al poder cristiano porque sabían que tenían toda la hora de perder. Y las sinagogas siempre fueron muy, muy, muy modestas. Está claro, José Ramón, que esto de a ver quién la tiene más grande no es de ahora, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Me va a llevar eso. Sí que me gustaría que me comentaras algo que, bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención porque ese esplendor intelectual que tuvieron los judíos durante tantos siglos se manifestó en luminarias pues como Maimónides que tú acabas de citar o Benjamín de Tudela o Abraham Cresques Moisés de León y tantos y tantos. Incluso se les atribuye invenciones como la viola de Gamba, ¿no? Que luego fue transformada y completada como el violín en Italia precisamente por esos judíos que al final acaban huyendo a Italia y en concreto a Cremona. Incluso se habla de la torrija, ¿no? Que también es un invento sefardí. ¿La torrija? La torrija. Lo que pasa es que con panácimo sin levadura pero bueno una especie de antecedente de la torrija. Es decir, que los descubrimientos, las invenciones, las aportaciones que hicieron los judíos a lo largo de todos estos siglos fueron numerosas y a la vista está y muchísimos más hombres que podemos citar tanto del campo de la filosofía, de la astronomía, de las matemáticas y por supuesto de la medicina. Entonces, sabiendo todo este bagaje cultural, intelectual, científico que tenían los judíos, ¿por qué se les expulsa? Bueno, vamos a ver, este bagaje cultural es una herencia precisamente de la etapa en que estuvieron bajo dominio musulmán, que a su vez los musulmanes habían recibido y asimilado, pensamos que el Islam nace en Arabia, en un desierto donde no hay más que piedras y arena. Entonces, allí no había ninguna ciencia. En el momento en que Mahoma predica el Islam, allí no había ninguna ciencia, pero rápidamente entran en contacto con el mundo bizantino al oeste y con el mundo hindú y persa al este y adoptan o se impregnan de toda la cultura de la antigüedad grecolatina y de la antigüedad del mundo persa y de ahí la adopción del número cero, las matemáticas, la astronomía, etcétera. Toda esta ciencia, todo este saber del mundo antiguo lo trasladan al árabe y lo difunden por todo el Islam. Pero, precisamente en Al-Andalus va a ser donde van a surgir los grandes sabios del Islam de este momento y los judíos van a ser los receptores como personajes que están al lado del poder y tienen la posibilidad de acceder a este mundo científico van a ser los grandes receptores de este saber del mundo antiguo que, a su vez, van a transmitir a la cristiandad a partir del momento en que los dos mundos, cristiandad e islam, se pongan en contacto, aunque sea de forma violenta, a partir de la toma de Toledo en el 1096. Ahí es cuando entran en contacto las tres culturas y los monarcas muy seriamente dicen pues vamos a aprovechar entonces, a ver, todas estas obras que estaban escritas conocedores de la lengua árabe, como decía anteriormente, van a ser trasladadas por los judíos y al mismo tiempo van a desarrollar sus propias ideas y sus propias teorías desde el mundo de la poesía, pensemos en el collar de la paloma, etcétera, etcétera, al mundo de la mística con la cábala que viene de Provencia pero alcanza todo su desarrollo en el área de Gerona. O sea que, pero esto es en unos momentos determinados de la historia, siglos XI, XII, Maimonides emigra a Egipto donde ejercerá la medicina y luego muere en Tierra Santa pero, y va a ser la figura más grande, Maimonides hoy día en la historia de Israel es una figura de primerísimo orden, o sea que ellos son conscientes de toda la importancia que tiene este saber, pero en los siglos XIV, sobre todo en los siglos XIV y XV las cosas ya habían cambiado bastante y ya no tenía esa brillantez cultural. También es cierto que estamos hablando no lo mismo de la corona de Aragón que Castilla. En Castilla la brillantez cultural es mayor, es mucho mayor que en la corona de Aragón donde las figuras científicas son menores pero son importantes. Lo que pasa es que no tienen trascendencia hacia el mundo cristiano en la mayoría de los casos. Pensemos por ejemplo que los judíos de Aragón fueron los primeros que implantaron la imprenta dentro de las comunidades judías en la zona de Ijar ahí en Teruel y luego se la llevaron a Constantinopla a Estambul donde fundaron donde llevaron la imprenta la primera imprenta que hubo en el mundo otomano pues la llevaron los judíos desde aquí desde Andaluz. los reyes católicos no les preocupaba el que hubiera escritores o no hubiera escritores o buenos intelectuales judíos en aquel momento en el momento de la expulsión lo que les interesaba era la unidad religiosa la unidad política de sus territorios y los judíos no tenían mucha cabida estaban ya también en un momento difícil en un momento no tenían la brillantez de los siglos anteriores entonces la expulsión pues bueno no fue el punto el momento cultural de los judíos el saber de los judíos no forma parte del proyecto del decreto de expulsión hombre ahí también habría que hablar de intransigencia a nivel religioso habría que hablar de envidia precisamente no tanto a nivel cultural pero sí también a nivel económico también habría que hablar de deseos de poder de intolerancias religiosas etcétera hay muchos factores pero te está te está recibiendo la expulsión sí 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 evidentemente las razones las razones por las cuales que yo creo fueron más políticas y económicas básicamente no te voy a explicar es que hay que diferenciar Castilla y Aragón en Aragón los judíos económicamente apenas tenían importancia en Castilla eran importantes pero mucho menos que lo habían sido anteriormente ¿por qué? pues porque después de las conversiones a partir de 1391 el papel que habían jugado los judíos como arrendadores recaudadores ministros de la hacienda etcétera etcétera fue ocupado por los conversos de judío a la vez que se iba creando una pequeña burguesía en las ciudades más importantes y entonces los judíos estaban repartidos había muchas juderías muchas comunidades judías pero eran muy pequeñas en Toledo no quedaba ningún judío para que te hagas una idea ni en Sevilla en el siglo XV es decir que era ya un momento de decadencia y el decreto de expulsión fue idea de Fernando ratificado por Isabel pero fue Fernando el católico y tenía dos y lo hizo como un instrumento político para poder controlar también el reino de Aragón sobre todo a través de la de la inquisición tengamos en cuenta que Fernando el católico era Fernando II de Aragón y era rey consorte la reina era Isabel entonces las razones que aduce y las más claras eran evitar el contacto con los conversos para que los se produjera el fenómeno de judaizar y se volvieran los que eran conversos volvieran a ser judíos las usuras el préstamo judío y esas eran las razones fundamentales pero detrás de todo eso naturalmente habían razones económicas políticas que se habían ido gestando a lo largo de todo el siglo XV sobre todo gracias al papel ascendente que fueron encontrando estos conversos de judíos pero para justificarlo la inquisición y la expulsión solo se podía justificar con el deseo de evitar que los conversos volvieran a ser judíos antes esa era la excusa claro esa era la excusa lógicamente de hecho los judíos al tener que salir y al irse podían quedarse si se convertían no perdían ni sus propiedades ni nada de hecho muchos se convirtieron otros volvieron después de la expulsión y recuperaron sus propiedades la mayoría desde luego se fueron al exilio pero la razón era el rey conseguir una unidad política pensemos que se acababa de conquistar como has dicho muy bien el reino de Granada y la unidad religiosa que era la que en aquellos momentos imponía y mandaba el pensamiento europeo de hecho cuando los judíos fueron expulsados hoy podemos juzgarlo como una barbaridad pero los judíos la universidad de París le dio a los reyes a Fernando Isabel el título de reyes católicos o sea que aquello fue bien visto por Europa que ya había expulsado a sus judíos desde el siglo XIII en Inglaterra en Francia en Alemania en Provenza en todas partes o sea que nosotros fuimos los últimos de no haber surgido el problema converso los judíos hubieran seguido existiendo tranquilamente de hecho por ejemplo don Samuel Abraham y don José Fabio Abraham que eran los judíos financieros más importantes estuvieron al servicio de Fernando el Católico y de Isabel hasta el momento de la expulsión o sea que el rey no tenía un odio especial hacia los judíos pero la presión de la Inquisición la presión de Torquemada la aparición de bulos y difamaciones como los crímenes rituales el santo niño de la guardia el odio de la sociedad porque detrás de todo esto había el problema del odio de los cristianos viejos hacia los judíos y hacia los conversos nuevos a los que veía como rivales rivales económicos y demás y entonces y unas cuestiones políticas importantísimas por el enfrentamiento de los monarcas los reyes de Castilla en esto la corona de Aragón no pasó nada la corona de Aragón vivieron todos tranquilos pero en Castilla hubo un enfrentamiento político entre la corona y la nobleza y por último los representantes de las ciudades que apoyaban al rey en unos u otros casos para hacerse con el control de las ciudades y evitar la injerencia de la monarquía es decir el tema es muy complejo y ofrecen muchísimas aristas no es tan sencillo porque un día se levantaron y dijeron vamos a tirar a los judíos llevaba llevaba mucho tiempo gestándose de hecho en 1482 ya se expulsaron los judíos de Andalucía que tuvieron que irse hacia Extremadura etcétera José Ramón te voy a dar las gracias por tres cosas lo primero por estar hoy con nosotros en esta edición especial de la Escóbula de la Brújula lo segundo por hacerlo en una tarde familiar de la cual te estamos robando tiempo y eso te lo quiero agradecer es un placer ya lo veo veo que te gusta hablar del tema y lo tercero precisamente esto precisamente esto claro tú no lo ves pero te lo voy a contar aquí en la Casa Municipal de Cultura José Candela y Edo hay un montón de escobuleros que se han acercado a acompañarnos en esta tarde y cuando te estaban escuchando que lo estaban haciendo todos con muchísima atención de hecho los estoy viendo ahora la mitad están sonriendo estaban asintiendo cuando hablabas decían es verdad es verdad sí sí así que José Ramón gracias por acompañarnos y este aplauso nuestro y de parte de todo el público es para ti gracias José Ramón gracias gracias Gracias. Gracias. A ver, ¿tú cuál dirías, Jesús? ¿Cuál dirías tú? ¿La sorpresa o la serie? No, yo empezaría por la sorpresa. ¿Tú por la sorpresa? ¿Tú, Espi, por cuál empezarías? ¿Por la sorpresa? Claro, claro. Venga, va. ¿Cuál queréis vosotros primero? La sorpresa, ¿no? Ahora os imagináis que digo, no, voy a cantar la serie y os aguantáis. Juan Ignacio, ¿tú crees que van a conocer la canción sorpresa? ¿Crees que les va a sonar? Yo creo que va a ser una verdadera sorpresa que va a levantar realmente caras de asombro. Respóndeme sí o no, voy a hacer preguntas como... Lo primero, ¿sí o no? ¿Tú crees que la conocen? Muchos. Sí. ¿Tú crees que la han cantado? Muchos también, posiblemente. Que sí. ¿Hace mucho tiempo? Pues es muy habitual. Claro, según la edad. ¿En la etapa infantil? Sí. Una canción infantil. Y la conocemos todos. Y que tiene que ver con el mundo sefardí. Y que tiene que ver con el mundo sefardí. Yo no caigo. Vete cogiendo la guitarra. Yo no caigo. No sé vosotros, pero yo no caigo. Ardemos en deseos. Si os ocurre alguna, ¿alguien sabe qué canción infantil puede tener que ver con el mundo sefardí? ¿Alguien que levante la mano? Por ahí hay alguien que ya lo sabe y está levantando la mano. Eso es trampa. ¿Nadie más lo sabe? Estoy empezando a ver móviles que se levantan para grabar este momento. Creo que hay expectación. Veréis cómo os vais a quedar con las orejas, con los ojos y con la boca. Pues venga, Juan Ignacio, ¿tú dirás? Pues cuando tú digas. Arranca. A ver cuáles. Uy. Estas son las cosas del directo. Hay que afinar la guitarra, la garganta. ¿Esta es la canción? Esto es el afinado. Ah, vale. Y no está afinada. No, en absoluto. Si lo que importa es la letra, Juan Ignacio. ¿Quién te dijo bien, no? Sí, sí, sí. Si no hace falta... ¿No tenéis prisa, no? Bueno, no pasa nada. Ya si eso, ahora traemos unas cañas. Afinando la guitarra. Si es que va a sonar muy mal. Bueno, oye, a capela. Escúchame, que si la cantas sin guitarra, la van a conocer igual. Venga, venga. Estaba el señor Don Gato, sentadito en su guitarra, marrama, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado, ha recibido una carta, que si quiere ser casado, marrama, miau, miau, miau. Que si quieren ser casado, con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, marrama, miau, miau, miau. Sobrina de un gato pardo, al red decir la noticia, se ha caído del tejado, marrama, miau, miau, miau. Se ha caído del tejado, se ha roto siete costillas, la espalda y el rabo, rabo, marrama, miau, miau, miau. El espinazo y el rabo, ya lo no iban a enterrar. Por la calle del pescado, marrama, miau, miau, miau. Por la calle del pescado, y allí al oler sardinas, que estaban cocinando, mareaba, miau, miau, miau. El gato ha resucitado, y con eso se conoce, se conoce siempre y además es verdad, da, 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 siete vidas tiene un gato. ¡Bravo! Aunque os parezca mentira, el origen de esta canción es sefardí. Ya sé que suena raro, pero es así. Pero cuéntanos, ¿esto de dónde viene? Pues muy sencillo, porque el tema de los gatos era muy importante dentro del mundo sefardí, porque los gatos eran considerados, de alguna manera, portadores de las almas cuando los sefardíes se morían. Entonces, había una gran delectación por hacer canciones dedicadas a los gatos. ¡Qué bonito ha sido el momento de los escobuleros cantando lo que recordaban de la canción! Y además, fíjate, es curioso porque él ha ido cambiando la letra. Yo me sabía otra letra. Escúchame. Pero, no, no, sí, sí. Y la guitarra, pues bueno, pues vale. Es cierto que Maese siempre cambia las letras. Pero en este caso, fijaros, se le puede salvar de culpa. ¿Se le puede salvar? Sí, y os cuento por qué. Porque esta canción es como otras muchas de estas que van saliendo estrofas y estrofas y estrofas. Y además, con esa diáspora que luego, a partir de 1492, se hicieron los sefardíes, sobre todo esto, está rescatado de los sefardíes que estuvieron en el norte de África. Pues precisamente dentro de esa diáspora, las madres creaban nuevas letras en todas partes. De hecho, se han creado nuevas letras hasta en la diáspora, que hay mucho también por la parte de América, en Argentina, por ejemplo. Y yo de ahí, curiosamente, me he encontrado con letras nuevas que yo, evidentemente, no había escuchado nunca. Con lo cual, se admite el cambio de letras. Claro, la improvisación. Pues, por favor, un aplauso que se lo ha ganado para Juárez Nato. Fíjate Jesús que José Ramón ha comenzado su intervención, definiendo un término, sefarad. David acaba de decir otro, diáspora. Y yo añado uno más, nostalgia. Esta es la historia de un pueblo que echa de menos el lugar donde habitaron también. Y yo añadiría una palabra más, llave. Cuando ellos son expulsados, siempre tienen la sensación de que es algo temporal, de que, en fin, las condiciones políticas, ideológicas, religiosas, cambiarán posiblemente cuando no estuvieran los reyes católicos. Bueno, sabían que luego venía Carlos V, que también hizo de las suyas. Y luego, pues, esto continuó, continuó. Y muchos regresaron a la fuerza porque se dieron cuenta de que el exilio todavía era mucho más duro que volver a España y convertirse. Convertirse, a veces ya sabemos cómo, eran criptojudíos, y eso fue muy perseguido por la Inquisición. Pero esa llave siempre la llevaban, hermano. Era una especie de símbolo. Volveré otra vez a abrir la puerta de mi casa. Volveré a recuperar el tesoro que yo he escondido. Y el tesoro podía ser de muchas clases, no solo material. Lo interesante de todo esto es que siempre tuvieron ese recuerdo, esa nostalgia, esa añoranza de Sefarad. Sefarad es el nombre que se da en la península ibérica. Es las ganas de volver, de recuperar otra vez su vida, sus costumbres, sus tradiciones y, sobre todo, sus fiestas. Evidentemente, sabemos lo que pasa. Luego, se van asentando en distintas partes del mundo, tantas partes del mundo como, por ejemplo, en Estados Unidos. Y también mucha presencia en Argentina, mucha presencia en Brasil, mucha presencia en Centro Europa. De hecho, hay como dos ramas importantes dentro del judaísmo en Europa y en otras partes del mundo. Por una parte serían los sefardíes, aquellos que proceden de España, aquellos que son descendientes de los expulsados. Y por otra parte estarían los askenazis, aquellos que tienen un origen que tiene que ver con Rusia, con Alemania o con Centro Europa. Que hay distintas diferencias ideológicas entre unos judíos y otros, por no hablar también de los falasas o por no hablar también del sionismo. Es decir, esa forma de entender también la Torá, de entender el libro, de entender los mandamientos. Cada uno luego lo interpretaba a su modo. Pero es cierto que siempre el pueblo judío estuvo muy unido y es lo que ha permitido que, a pesar de la cantidad de persecuciones y de los castos, pues todavía estén y todavía falta mucho para que un pueblo que tenía todas las de perder en su origen, porque fijaros, por el mundo han pasado culturas, han pasado pueblos muy poderosos, como pueden ser los hititas, como pueden ser los etruscos, como pueden ser pueblos mesoamericanos que luego poco a poco han ido desapareciendo por distintas razones. Y sin embargo los judíos que han sido perseguidos con saña, con deliberación y además con una especial deleitación por parte de algunos poderes, sin embargo ahí se mantienen. Se mantienen porque también hay una parte apocalíptica, hay una parte mesiánica dentro de lo que es el pueblo judío, tanto en su origen como en su final. Pero lo que mucha gente no se da cuenta, y eso es importante resaltarlo, es que muchísimos apellidos, muchísimos apellidos que ahora mismo tienen los que están aquí sentados, muchísimos de nuestros oyentes, de muchísimos de nuestros escuboleros, son apellidos sefardíes. Son apellidos que vienen de ahí. Te he citado unos cuantos, por ejemplo, Aguilar, Aguado, Alonso, Benavente, Bravo, Cabrera, Calvo, Camacho, Carrasco. Parece que está diciendo la alineación de la selección española. Pues todos son apellidos, apellidos judíos, apellidos sefardíes. Espinosa, Escudero, Ferrero, Fuentes, García, Jimeno, Gutiérrez, Ochoa, Olmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa herencia, ese poso genético que tenemos ahí es importantísimo. De hecho, se han hecho pruebas genéticas y muchísimos españoles tenemos un componente sefardí mucho más acentuado de lo que nos podemos imaginar. Pero fíjate, esto enlaza con algo que hemos comentado con José Ramón. Estos apellidos que has dicho, si te dicen es judío y tú no lo sabes, te sorprendes. Te suena totalmente autóctono y, voy a decir, no extranjero, no de fuera, muy nuestro. Es muy nuestro, porque siempre han sido muy nuestros. Claro, muchas veces esa es la sensación de decir, bueno, un español al final, ¿de qué se compone? Un español nos componemos de sangre judía, de sangre cristiana, de sangre musulmana, de sangre visigoda, de sangre prerromana, de sangre romana, evidentemente, porque estuvieron aquí durante bastante tiempo y fuimos a una provincia romana. Es decir, que somos una mezcolanza de cosas y cada uno con su importancia a nivel genético, pero sobre todo también de herencia cultural. Y de los judíos hemos heredado muchísimo, porque de hecho cuando se van otra vez reintegrando en distintas partes del mundo, antes de que se cree el Estado de Israel, están en muchos lugares. Y evidentemente cada uno está aportando su razón de ser y su parte, vamos a llamarla, de importancia en la historia. De hecho, si tú haces un análisis de todos los grandes descubrimientos, incluso dentro de los premios Nobel, tú verás la cantidad de judíos que hay premios Nobel en química, en física, en medicina, en literatura, etc. Es decir, ¿qué quiere decir? Que siempre han tenido una... Y eso también un poco les ha originado una cierta animadversión. Siempre han sido un poco los representantes genuinos de grandes poderes, de empresas, por supuesto relacionados siempre con el dinero, con la banca, el poder, el poder también político. Y eso genera envidias, eso genera que haya opositores y que luego se les convierta en chivos expiatorios. El estigma de la usura. Es el estigma de la usura, que es uno de los estigmas que han caído. Porque, por ejemplo, una de las cosas que motivó, para que veas cómo funcionan las leyendas urbanas, antes de 1492, como había que buscar una excusa potente, gorda, para decir, bueno, vamos a expulsar a todas estas personas, estamos hablando de más de 100.000 personas, habla incluso de 200.000, que son los que vivían en la península ibérica, hay que buscar razones de peso. Y las razones de peso, las razones de peso antes y ahora, son las religiosas. Empezaron a decir que empezaban a hacer infanticidios, que sacrificaban anillos, como pasa con el santo niño de la guarda, que nunca existió como tal, y, sin embargo, hay todo un culto en este pueblo de Toledo. Y un santuario. Y un santuario, y con esbotos, y con peregrinaciones, etc. Y se sabe que todo fue mentira. Pero, claro, en aquella época no había forma de comprobarlo. Pero es que también pasó con el santo niño de Sepúlveda, también. Y también pasó en Zaraoza. Entonces, eso, junto con la profanación, por ejemplo, de la sagrada forma, también se empezó a decir que lo que iban es a recoger una sagrada forma en una iglesia para luego hacer un ritual y envenenar las aguas, o para que se murieran los niños o el ganado. Todo eso la gente se lo creía, porque en épocas de hambruna, en épocas de peste, había que echar la culpa a alguien. Y cuando no había una bruja por medio, había un judío, había un morisco, o había alguien al que culpar de por qué en ese pueblo estaba muriendo tanta gente o por qué había caído un patrisco que había destruido la cosecha. Entonces, todo eso se creía por intereses de este tipo religiosos. Nunca un interés económico no hubiera sido tan poderoso para expulsar a todo un pueblo. Pero si tú estás diciendo que van en contra de Cristo, que son deicidas, que encima mataron a Jesucristo en su momento, y que todavía quieren profanar en las sagradas formas los símbolos, las reliquias, evidentemente el pueblo cristiano, esos que se llamaban cristianos viejos, que por cierto, luego hubo esos procedimientos de limpieza de sangre, porque tú no podías acceder a ningún cargo público, ningún cargo importante, si al final nos demostrabas que eras un cristiano viejo. Sí, intentabas eliminar todo rastro de sangre judía. Ese es un poco el problema que también tuvo Colón, que por cierto, a mejor Mariano Fernández Urresti nos puede dar luz en ese aspecto. Es decir, que aquellos que tenían orígenes judíos intentaban taparlo dentro de su biografía porque si no, no podían acceder cargos importantes dentro del mundo de la administración, dentro del mundo de la política. Y eso, ya te digo, eran muchísimos motivos para que al final se tomara la peor decisión que se pudo haber tomado, que es en 1492 expulsarlos. Que por cierto, en 1492, es la fecha más o menos oficial, es cuando termina la Edad Media, empieza el Renacimiento, empieza la Edad Moderna. Sin embargo, empieza con una sangría económica y una sangría, una especie casi de genocidio, porque se les expulsa a su libre albedrío, salvo en el caso, por ejemplo, del Imperio Otomano, tal como decía Maese, que al final eran acogidos con benevolencia, porque se dieron cuenta y dicen, bueno, si es que nos llega un tesoro, ¿cómo puede ser que Fernando el Catélico sean tan tontos que nos está mandando lo mejor de la península, lo mejor de Sefarad, nos lo está mandando a nosotros? Bueno, pues así éramos, no sé si de estúpidos o de miopes, para no reconocer que una gran parte de nuestra riqueza se estaba yendo a otros países. Y ojo, que fueron protegidos por un papa español que fue Alejandro VI, el papa Borgia, que era de esta región. Por cierto, porque como sabéis, los Borgia cambiaron su apellido, porque su apellido viene de Borja, alguno era el duque de Candía, en fin. Alejandro VI llega a Roma, de alguna manera, y cambia su apellido de Borja por Borgia. Y al final termina siendo papa, un papa español, y éste protege a los judíos, a los judíos que venían de toda esta región. Y los protege allí, en Roma, hasta que él cae también, y dejan de tener esa protección, y es cuando el gran capitán, época de los reyes católicos, es comandado para que termine con la familia Borgia, de alguna manera, y terminaron. Pero fíjate, Jesús, al principio has dicho esa otra palabra, que era la llave. Que ellos regresaban, o sea, se fueron con las llaves, con la llave de su casa, cerraron la puerta, y abandonaron, se fueron a otros países, por no dejar sus ideas religiosas, su propia religión, y ellos, de hecho, es curioso porque generaciones, fíjate cuántas generaciones después, estamos hablando de finales del siglo XV, generaciones que han ido viniendo después, y que incluso han solicitado ya, a partir de la ley de 2015, si no recuerdo mal, solicitaron el pasaporte español, estos que eran tataratatanietos de aquellos que huyeron, y, pues, llegaron a España con la llave en la mano todavía. Claro, claro, pero es un símbolo, es un símbolo. Sí, sí, y, bueno, has comentado una cosa que es muy curiosa, eso de la limpieza, ¿no?, de la limpieza de la sangre, etcétera. Durante, ya posteriormente, durante lo que es el siglo XVI y XVII, hubo un montón de procesos judiciales, se hicieron, además, a propósito, ¿no?, sobre todo contra los marranos, que eran esos que, los convertidos, ¿no?, al cristianismo. Sí, los falsos conversos. Exactamente, y que se les acusaba de criptojudaísmo, de hecho, ¿no? Y hay un detalle que es muy curioso, porque una de esas juderías de nombre que hubo en España estaba, bueno, en Navarra, en la zona de Tudela, y en Tudela, en la catedral, había puesto un... Estaban inscritos los nuevos cristianos. Bueno, pues en aquella época ocurrió una, digamos, para evitar esa ignominia, colocaron lo que es considerado ahí el fenómeno de la manta, y es que colocaron una manta allí para tapar todos los nombres de los nuevos conversos, o sea, de los nuevos cristianos, y además, según están los escritos, ¿no?, dice, para que se conserve la limpieza de sangre y se sepa distinguir la calidad de los hombres nobles. Entonces, es curioso este hecho, aunque el propio, la propia gente de las juderías, o, bueno, ya no estaban abandonadas, por supuesto, la propia gente que vivía allí, que eran familiares o eran amigos, o sencillamente trabajaban con esos conversos, con esos marranos, pues los defendían, y porque ya formaban parte de la sociedad, ¿no? O sea, no dejaban de ser españoles, de hecho. Después vino el olvido. Evidentemente, durante todo este tiempo se ha olvidado todo el tema sefardía, hasta, afortunadamente, bueno, ya en el siglo XX, pues que se empezaron los historiadores, empezaron a remover todo este tipo de información y de conciencias y ya esa memoria colectiva, pues se ha ido rescatando. Hablando de memoria, habrá gente que se pregunte, ya lo hemos dicho, pero lo recuerdo, ¿por qué están haciendo una escóbula hoy del legado sefardí? Pues porque hay un señor que es licenciado en Historia, que es escritor, que ha sido ya premio Finisterrae de Ensayo Histórico, que ha sido premio literario Jaén de Novela, y que desde hace nada puede presumir también de ser el ganador del undécimo Premio Internacional de Divulgación Histórica, Juan Antonio Cebrián, por el libro Recuerda Sefarad, Magia, Vida y Muerte en la Aljama. Mariano Fernández Urresti, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis todos? Pues lo primero de todo, deseando darte la enhorabuena por ese premio, Juan Antonio Cebrián. Pues muchísimas gracias, ha sido, ayer lo comentaba durante la entrega, para mí es un orgullo doble. Uno, porque a uno le concedan un premio, ya lo es en sí mismo, pero que te lo concedan por, de alguna manera, recordar la figura, la memoria, de un divulgador al que todos admirábamos y al que todos queríamos, como era Juan Antonio Cebrián, pues yo creo que es un doble motivo de satisfacción. Por supuesto, un honor siempre. Mariano, nosotros estamos hablando hoy del legado sefardí, por ti, por tu libro, pero ¿por qué decides tú escribir sobre este tema? Siendo... Sí, sí. También decimos. Vale, esa es una apreciación importante. Mira, pues yo a veces también me lo he preguntado, porque no es la primera vez que escribo sobre ellos, incluso ahora estoy trabajando en una novela en la que de nuevo va a haber presencia judía. No sé decir el motivo por el cual me seduce tanto la civilización, la cultura, la religión judía y sus avatares históricos. No lo sé, sinceramente no lo sé. Sí que me resulta sugerente hablar, como comentábamos ayer, de un pueblo que durante mucho tiempo no ha tenido otra patria que un libro. Y eso es tan anómalo históricamente y al mismo tiempo tan singular que a mí me atrae. Tampoco sé deciros una razón concreta, pero sin embargo es así. Hombre, Mariano, tiene evidentemente una parte romántica, sobre todo que parece como de abogado de pobres, de defender precisamente toda esa inominia que se hizo a lo largo de la historia y de una manera u otra sirve también para canalizar todo lo que no se ha hecho a lo largo de todos estos años. Sí, también comentaba yo que España, este país nuestro, cuando sonríe o cuando llora, tiene muchas líneas de expresión, muchas arrugas de expresión, que son las cicatrices de todas aquellas culturas, de todos aquellos pueblos que antes mencionabais, que han pasado y han dejado su huella hasta el extremo de que no podemos hablar de nosotros sin hablar de ellos, de todos los que han pasado por aquí y que a veces yo creo que perdemos la perspectiva de quiénes somos exactamente y de cuántas culturas conviven y convivieron en este país y que le hace tan rico y también tan diverso y también tan difícil. Y los judíos fueron uno de esos aportes culturales, de esos legados que hace, como decía yo antes, que cuando hablemos de ellos, hablemos de nosotros y cuando hablemos de nosotros, hablamos de ellos. Mariano, perdóname por la pregunta, te pido perdón. Tú sabes que yo estoy aquí para hacer las preguntas fáciles y mis compañeros las difíciles. Sefarad ya me he enterado de lo que es. Recuerda Sefarad. El subtítulo es Magia, vida y muerte en la aljama. Mariano, ¿qué es la aljama? Bueno, la aljama es la judería. La aljama es el barrio donde los judíos llevaban a cabo las 613 normas que les impone la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. Era el lugar donde hacían la vida cotidiana, donde tenían la sinagoga, donde tenían su panadería, donde tenían su carnicería, sus baños públicos, los que llamaban. Y cuando digo su carnicería, su comida, los oyentes tal vez digan, ¿por qué dice esto este hombre? Pues porque entre esas 613 normas figuran una serie de ellas específicas de cómo debía manipularse los alimentos, de cómo debía tratarse, por ejemplo, la carne, cómo debe separarse la carne de los lácteos, etcétera, para que esa comida, según su criterio, sea pura, sea comida cose. De manera que la aljama era el barrio de los judíos dentro de la ciudad bien árabe o bien cristiana. Ha hecho una buena precisión. Cuidado, cuando se habla de aljama, no solo se refiere a judíos, también había aljamas árabes. Es importante. Eso es. Juanes. Mariano, soy Juan Ignacio. Hola, ¿qué tal? Hace muchísimos años que nos conocemos tú y yo. Sí. Y hemos hablado de esto ya en alguna ocasión. Tú sabes perfectamente que hay algunas juderías que han dejado su huella, normalmente en nuestro suelo. Por ejemplo, lo más importante quizá fue la de Herbás. Sí. Creo que habrás estado en ella en alguna ocasión. Y donde realmente se conservaban, de alguna manera, algunas costumbres que han trascendido en el tiempo. Por ejemplo, una de las costumbres que han trascendido, y que creo que lo conoces, ¿sabes? Era la de que los judíos conversos nombraban siempre a sus hijos Manuel. Pues mira, eso no lo sabía. Oh, mira. Pues muy sencillo. Se les llamaba Manuel, que significa Dios con nosotros para no ser sospechosos de herejía. Anda. Mira, ya hemos aprendido algo. Me ha dejado... Sí, hombre. Por eso se solían utilizar nombres de santos cristianos precisamente para pasar ese tamiz, ¿no? Oye, pero esto me lleva a una pregunta interesante también. Y Jesús ha hablado de los diferentes grupos que se fueron creando después de la diáspora judía fuera de la península. Al igual que pasa con el cristianismo, con el catolicismo, hay una serie de creencias, de ritos, que dependen de los lugares de cada una de las religiones, que no, digamos, no son ortodoxos dentro del canon de la religión oficial, ¿vale? Tú has hablado de diferentes grupos. Entonces, dentro de los judíos, Mariano, ¿también podemos hablar de ritos, de creencias, que van más allá de esa oficialidad de la Torah que has comentado antes? Sí, bueno, hay... Había diferentes criterios a la hora de enfrentarse a las creencias mágicas. Por ejemplo, Maimonides proponía una interpretación de la cábala pues más filosófica y otros, en cambio, se decantaban por una magia más práctica, trabajando la cábala de un modo diferente. Pero además había quien creía en la posibilidad de realizar lo que llamaban ritos de magia astral. La magia, curiosamente, es condenada en el Deuteronomio, en Levítico, en Éxodo, en fin. Se condena a los adivinos, a los hechiceros, pero al mismo tiempo Dios habló en visión a Abraham, lo hizo igualmente con Jacob. José, uno de los doce hijos de Jacob, consiguió medrar en la corte del faraón precisamente por sus dotes adivinatorias. De manera que hay una dualidad. Por una parte se condena, pero por otra parte se practica. Y en el caso de los sefardíes hay muchos libros, bueno, muchos, hay unos cuantos libros de magia que tuvieron un notable éxito y que fueron también acogidos con mucho cariño y mucho más que cariño por Alfonso X el Sabio, por ejemplo. La magia astral, la magia talismánica, pretendía controlar el poder de los astros que eran regidos, según ese criterio, por algunos ángeles y mediante una serie de rituales encerrar el poder que emanaba de los astros en anillos y talismanes. Para lo cual eran precisos algunos requisitos. Saber de astrología para conocer el momento más idóneo para realizar la invocación, conocer las palabras mágicas del propio conjuro, conocer las imágenes que había que grabar en el talismán y también saber cuál era el mejor material para elegir el talismán. Todo esto que he escuchado ahora en el siglo XXI nos puede parecer un absurdo, pues para aquella gente no lo era en absoluto, sino que creían con certeza que esos talismanes obraban poder sobre aquel que los poseía y que los podía utilizar en su beneficio. El libro de Raciel, el libro de saber de astrología, el Picatriz, por ejemplo, el libro de astromagia, son algunos de esos ejemplos. Sí, sí, eso es. Son algunos ejemplos de lo que estamos diciendo y son libros que en algunos ejemplares se conservan aún. En la piraria, en fin. Sí, además la idea en esa magia astral, magia talismánica, lo cual es verdad, lo que tú decías, parece que contradice un poco los principios de la Torá, del Pentateuco, y además en eso se basó un poco también esa inquisición protestante, que todo aquello que acudieran a divinos, aquellos que practicaran la magia, la hechicería, fueron muchos más estrictos que en una inquisición católica donde no se le dio tanta importancia a este tipo de prácticas. Pero yendo un poco a lo que tú decías, es cierto que ese tipo de rituales servía para que tanto las imágenes como las palabras se usaran en beneficio de una determinada acción y muchos de esos talismanes eran anillos y esos anillos aparecían nombres, evidentemente nombres divinos y nombres especialmente dedicados al mundo angélico. Claro, los cuatro ángeles más utilizados, me imagino que era Gabriel, que era Miguel, que era Rafael y que era Uriel. Pero tú has citado un libro que es el Raciel. Ese libro de Raciel que además desde el punto de vista mitológico nos entronca directamente con Adán, nos entronca directamente con Abraham y con tantos y tantos donde estarían inmersas los secretos del universo. ¿Nos puedes contar un poco más en qué consistía ese libro de Raciel, esa especie de grimorio y qué efectos en este caso taumatúrgicos podía tener? Porque ahora mismo el libro de Raciel se puede comprar en una librería, pero yo no sé si sería tan eficaz si no conocemos la forma de pronunciar estos nombres sagrados o estos nombres angélicos. Sí, claro, todo esto, como digo, pues al oyente le puede parecer pues un cuento de viejas, pero no es así porque el primero que mencionó este libro, el libro de Raciel, o el primero que conozcamos, fue un judío converso que había nacido en Huesca, se llamaba Pedro Alfonso y aunque no, su verdadero nombre era Mosé Sefardí, que cambió su identidad al parecer al comienzo del siglo XII y era un hombre pues muy culto, conocía matemáticas, astronomía y que ejerció de médico personal de Alfonso I el batallador y bueno, pues este hombre fue el primero que menciona este libro pero más tarde otro o otros como Alberto Magno y otros autores pues notables lo citaron y Alfonso X y Alfonso X Sabio ordenó traducirlo entre ellos entre otros distintos libros que como te he dicho antes pues este rey Alfonso X fue un coleccionista como más tarde lo fería Felipe II por ejemplo la teoría en la que se basa este libro pues guarda relación con la creencia de que existía ya en tiempos babilónicos cuando se dieron nombres a seres considerados como hemos mencionado antes ángeles o arcángeles que presidían las siete esferas planetarias y bueno pues ellos como te decía antes creían que las estrellas eran seres animados o conducidos o gobernados o cabalgados por determinados espíritus angélicos aseguraban que los ángeles eran los señores de los siete planetas y que esos planetas afectaban a los hombres de tal manera que si tú conseguías convocar al espíritu del ángel que a su vez conducía el tránsito del planeta pues el mago podía disponer los astros según su interés y de esa manera pues los ángeles se convertían en mediadores entre los hombres y las estrellas bueno pues ¿cuál es el ritual? pues sinceramente no lo conozco pero sí que te puedo mencionar os puedo decir que hay un profesor de la Universidad de Murcia Alejandro García Avilés que ha estudiado mucho esto y que yo lo leí en su momento porque uno de mis primeros libros mi primera novela se titulaba El talismán de Rociel y bueno pues para mí siempre ha sido un libro muy seductor y que me ha acompañado de alguna manera durante toda mi trayectoria literaria ¿no? desconozco cuál es el ritual concreto que nos podría servir para invocar al ángel Rociel ¿no? pero que no lo sepa yo no quiere decir que no exista y que no y que no creamos pues en esto no quiere decir que no sea cierto cada uno es libre de creer lo que le dé la gana y de alguna manera que otros son libres de creer lo contrario ¿no? sí hombre en ese libro además hablabas de esas tres alianzas que Dios hacía con los hombres ¿no? sí precisamente una era el arca otra era el arca ¿cuál era la otra? la el arca de la alianza el otro era el santo grial y como tú decías el otro era el talismán de Rociel que es precisamente el nombre del libro sí debo decir que aquella idea la idea de esa novela el talismán de Rociel nació de mí obviamente pero luego también tuve alguna aportación de alguien que fue muy especial en mi vida literaria y que también lo fue en la de Jesús Callejo que fue nuestro común editor en edad Sebastián Vázquez ¿no? sí señor y mío también eso es eso es eso es es verdad también entonces bueno Sebas pues también me dio algunas pistas para digamos redondear un poco la historia del talismán Mariano una pregunta directa ¿por qué esta noche es diferente a las otras noches? así comienza este libro del que estamos hablando Recuerda Sefaraz es una frase que se incluye en la Gada que es el relato del éxodo que se lee durante el ritual de la celebración de la cena de Pascua ¿no? yo decía ayer que un libro como este era necesario me lo parecía a mí porque como antes tú mencionabas pues hay quien ha calculado que el 25% de los españoles tenemos o tienen no sé tú eres Fernández y Fernández creo que es un apellido de Sefardí pero entonces si Fernández dice Sefardí pues madre mía la proporción es brutal pues ya está y luego pues porque como decíamos antes o decís también pues en 2015 hubo un con el apoyo de todos los grupos parlamentarios hubo un decreto se consideró vamos la posibilidad de conceder la doble nacionalidad a quienes pudieran residir en el extranjero y probasen su origen Sefardí y hubo más de 150.000 solicitudes para acogerse a esa doble nacionalidad ese es otro de los motivos por el cual había que me parecía a mí escribir este libro de igual manera que todavía hay alrededor de medio millón de habitantes sefarditas en Israel que hablan el ladino que era digamos la versión del español que hablaba aquella gente y aún se conserva o esa red de juderías antes mencionaba Maese en la judería de Herbás pero hay otras muchas Toledo en Ávila en Córdoba en Lucena en Tudela hasta 21 eso es por tanto todo eso hacía necesario este libro y hace que esta noche sea diferente a las otras noches tengo la sensación de que hablamos de efectivamente como estáis hablando en términos demográficos un pueblo que representa hoy en día la raíz de buena parte de los españoles si lo llamamos así pero que en nuestro conocimiento mariano en nuestra cultura actual en nuestro saber actual está tremendamente infrarrepresentado no sabemos nada de todo esto no sabemos nada y lo que sabemos digamos que aparece siempre desteñido por decirlo de alguna manera por todos esos prejuicios por ese odio antisemita más bien yo diría en el caso yo lo mencionaba ayer no hubo tanto antisemitismo como más bien un odio psicológico no podemos pensar en que en el caso de lo que ocurrió en España haya una similitud con lo que pudo ocurrir o con lo que ocurrió en la Alemania de antes de la guerra de la segunda guerra mundial y durante la segunda guerra mundial es distinto fue distinto no quiero decir que fuera ni peor ni mejor sino diferente en el caso de lo que creemos saber de los judíos como te digo viene desteñido por ese odio psicológico por esa idea del deicidio por ejemplo que mencionaba Julio Caro Baraja mientras que otros autores pues han tratado de digamos aclarar ese concepto aquí prevalecieron otros intereses diferentes pensad que los reyes católicos estaban intentando construir un estado moderno en ese estado moderno era una anomalía del todo tipo la existencia de un grupo humano que se regía por unas leyes propias que recaudaba sus propios impuestos y que después cedía la parte correspondiente a la corona y que tenía una religión diferente y que se gobernaba dentro de un pequeño de un micro universo que era la alhama de una manera autónoma eso dificultaba la construcción de ese estado moderno al mismo tiempo incomodaba a la creciente y municipiente burguesía cristiana porque ocupaban determinados sectores económicos los judíos que eran a los que aspiraba la propia burguesía pero al mismo tiempo también incomodaban a la nobleza que odiaba en general a las clases medias como menciona Henry Cameron un historiador y esas clases medias también estaban ocupadas por los judíos y había claro naturalmente componentes religiosos pensad que Alejandro Sesto había concedido el título de católicos a Isabel y Fernando y bueno pues en ese contexto aquella gente era una evidente incomodidad pero sabemos poco de un grupo humano que aportó unas algunas de las mentes más brillantes de la cultura medieval he mencionado creo antes a Maimonides podía hablar de Hasdai Ben Saprut que fue médico personal de Ramán III podríamos hablar de Moisés de León podríamos hablar de mucha gente podríamos hablar de una academia rabínica que fue de las más importantes de la edad media y que estaba en Lucena la llamaban se llamaba entonces Eliosana la llamaron la perla de Sefarad y la aportación cultural de esa academia rabínica que hoy es una perfecta desconocida para muchos pues fue un faro en la oscuridad cultural de la edad media pero fíjate incluso ya no solo en esa parte sino yo antes me he referido a Toledo y en Toledo dieron paso a esa escuela de traductores y gracias precisamente a los judíos se pudieron traducir muchos de los textos en griegos clásicos que se conservaban y que pasaron y consiguieron pasar del árabe y al latín con lo cual de hecho muchos de los textos si no recuerdo mal entre ellos estaríamos hablando de Aristóteles entonces de las cosas que tú has estado comentando el problema ya no solo era a nivel de las de las cases más nobles sino es que incluso la propia iglesia lo que hacían era lo típico en los domingos misa ese tipo de actitudes y lo que hacían era fomentaban el odio visceral entre las capas más bajas de la sociedad desde el púlpito con lo cual eso ocasionó en ese momento pues las persecuciones sobre todo ya las últimas los que eran las importantes persecuciones del siglo XIV en adelante y luego y dio paso por ejemplo a los prórromos que se dieron en Sevilla ya en 1391 es cierto pensad que antes yo he mencionado filósofos he mencionado médicos médicos hubo muchos y muy notables al servicio de los reyes porque no cuajó la idea de que todos los judíos eran médicos y sin embargo sí cuajó la idea de que todos los judíos eran ricos cuando es absolutamente falso porque había un interés como tú has comentado en hacer ver o creer al pueblo que los judíos eran ricos cuando no lo eran realmente como dice Antonio Piñero por ejemplo la mayoría de los judíos en aquella España medieval se dedicaban básicamente a la agricultura también a la artesanía hay hay una abundante legislación que ha llegado hasta nosotros donde se demuestra que se les prohibía cultivar en domingo y sin embargo no hay ningún dato que avale que se dedicaban en cambio a la usura es cierto decíamos antes que es el estigma que arrastran claro justo el de usureros es cierto que hicieron el trabajo al que les obligó la situación me explico la iglesia prohibía el préstamo de interés la iglesia quiere decir el catolicismo pero esa actividad económica era imprescindible entonces y ahora claro llámalo banco eso es esa labor sucia alguien tiene que hacerlo entonces alguien tenía que hacerlo y a ellos a los judíos se les no te voy a decir obligó pero sí que se les abrió la posibilidad de realizar esa actividad económica que la iglesia prohibía que alguien propio pudiera desarrollar aunque todo esto es una como tantas cosas una perfecta hipocresía Mariano ese es el caso de los Fugers por ejemplo que fueron los banqueros de Carlos V y además propietarios de las miras de Almaven que además tienen una calle una calle en Madrid dedicada que es la calle de los Fugers ¿ah sí? sí, sí, sí claro la calle Fucar ah, Fucar Jesús ¿no te ha costado saber una cosa más? yo te digo que hay muchísimos hay muchísimos mitos mira uno de los mitos también muy muy populares o que circularon hasta hasta bien poco acá era el mito de que los judíos habían sido los partícipes de una tradición que abrió las puertas de España los musulmanes en 711 sí, hablábamos antes eso ah, bueno no sabía es una otra de las tantas ideas que se fraguó en la Edad Media y que bueno pues pervivió a través de autores como Menéndez Pelayo en Historia de los Ateradosos Españoles o sea, cosas que dices vamos a ver o que bueno o que emponzoñaban los pozos para ahí que provocaron la peste negra es decir todo ese tipo de cosas son absolutamente insostenibles y ridículas del mismo modo que había la idea de que el judío tenía unos rasgos físicos que la nariz aquileña ¿no? sí, eso es eso es tú los veías de lejos ya los veías venir y dices este es un judío sin embargo sin embargo al mismo tiempo se les condenó a llevar unas determinadas prendas o distintivos en su ropa lo que hacía evidente que no se diferenciaban del resto de los paisanos si no no sería preciso llevar algo que les distinguiera ¿no? bueno lo mismo que se pretendió hacer en Alemania nazi llevar un distintivo eso es eso es señalarles eso es entonces bueno la verdad es que fue penoso ¿no? porque como antes decía creo que fue Jesús pues bueno Jesús Callejo me refiero Jesús de Nazaret no está hoy fue una pena más allá de en fin de 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 la ignominia que supone la expulsión de todas estas miles de personas es que fue un tiro en el pie para la propia para el propio reino de España ¿no? porque marchó de aquí pues gente muy valiosa marchó de aquí gente capaz gente que podía haber aportado mucho un plus económico y cultural a ese incipiente estado moderno del que yo antes al que yo antes mencionaba ¿no? el que pretendían y bueno y realmente construyeron los reyes católicos ¿no? fue una pena como os digo porque bueno más allá de más allá de todos los mitos lo que sí es cierto y también lo mencionaba antes Jesús es la capacidad de este pueblo para sobrevivir por una parte y no hacerlo de cualquier manera sino tener en sus filas a personas a mentes brillantes que han construido o han alcanzado hitos culturales científicos extraordinarios imaginad por ejemplo juguemos porque esto es gratis que Einstein un Einstein hubiera sido nacido en España por ejemplo ¿no? judío sí pero nacido en España y quien dice Einstein podríamos decir cualquier otro de esos grandes nombres y hombres que han ganado premios Nobel ¿no? y que hubiera el orgullo que habría sido que habría sido un judío español uno de los grandes dentro de lo que era el mundo medieval fue Abraham Cresques ¿no? uno de los grandes cartógrafos de los mayos guínez autor junto con su hijo del Atlas Catalán y que además dio toda una perspectiva del mundo que se conocía en aquella época en el siglo XIV pero a lo que yo voy es eso si esta gente no hubiera sido expulsada es decir si los sefarditas hubieran continuado su vida aquí si se les hubiera permitido seguir siendo quienes eran hubieran aportado tal vez en el siglo XIX en el siglo XVIII en el siglo XXI o cuando fuera pues un plus cultural y económico o científico a este país ¿no? pero una vez más España entonces pues embistió mucho más que razonó si lo hemos comentado antes lo mismo pasó con Felipe III cuando hizo la expulsión de los moriscos de los moriscos después de la rebelión de las apujarras con lo cual también se empobreció sobre todo eso fue el duque de Lerma a nivel agrícola pero bueno antes te he mencionado Adrede Abraham Cresques y te he mencionado este cartógrafo Mallorque porque en fin dentro de los que se quedaron dentro de los judioconversos con esto ya estamos en la recta final del programa pues hubo pues eso distintas guetos distintas etnias por decirlo así que también fueron marginadas y que se convirtieron un poco en lo que llamamos pueblos malditos tú sabes muy bien por ejemplo de los pasiegos en Cantabria o los vaqueños de Alzada en Asturias o los agotes en Navarra pero es que en Mallorca están los chuetas ¿qué pasó con los chuetas? bueno era un pueblo maldito al final vamos a ver es que como tantas de estas cosas yo no sé si eran pueblos malditos los chuetas fueron básicamente orfuebres tejedores principalmente vivieron con cierta yo no sé si decir comodidad hasta que en 1670 aproximadamente alguien denunció ante la Inquisición la existencia de judaizantes en esta zona y los inquisidores no tardaron en caer por allí como como se les imagina se celebraron varios autos de fe el último de ellos a finales del siglo XVII y bueno pues lógicamente en un interrogatorio sumarísimo uno acaba confesando que fue efectivamente el tirador que mató a John Fitzgerald Kennedy y entonces claro les confiscaron sus bienes y bueno tras aquellos sucesos pues muchos de estos chuetas emigraron de Mallorca pero otros pues no se no se milanaron y sin embargo pues no dijéramos aquí nos quedamos porque es nuestra casa ¿no? el tiempo demostró que aquella decisión fue un error porque a finales del siglo pues hubo nuevas denuncias que se saldaron con otros autos de fe y que al final pues se cobraron la vida de no sé de unas treinta y tantas personas si no recuerdo mal que acabaron en la hoguera ¿no? yo recuerdo haber leído a Joseph Pérez un historiador que ha trabajado mucho sobre el mundo judío pues que bueno pues que los sanbenitos quedaron colgados hasta finales del siglo XIX en la iglesia de Santo Domingo de Palma ¿no? fijaros la escena en fin es una es una pena y sobre todo si recordamos que entre los ya que has mencionado los tresques ya que has mencionado de alguna manera las artes de navegación si recordamos que una de las propuestas hace de Colón un judío mallorquín ¿no? Pues Mariano Fernández Urresti te vuelvo a dar la enhorabuena por este premio internacional de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián recuerdo a quien quiera leer las cartas que Mariano escribe en este libro que busque recuerda Sefarad magia vida y muerte en la aljama editado por Algaida y Mariano gracias por acompañarnos gracias por enseñarnos hasta la próxima escóbula que llegará seguro más pronto que tarde y este aplauso desde Crevillén es para ti gracias Mariano muchas gracias muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos recta final del programa como decía Jesús Callejo tengo un problema si es que lo teníamos que haber hecho al revés primero la canción seria y ahora terminamos con el señor del gato tengo un problema porque ahora viene la seria Juan Ignacio ¿en qué idioma está la canción que vas a cantar? en ladino ¿hablas ladino? no suelo hablar ladino pero vamos es tan semejante es tan semejante al que hablaban normalmente en las medias que casi es inestimable que lo dominas efectivamente bueno a ver espera espera perdona ¿cuánta gente de aquí de la sala habla ladino? nadie no por lo que sea nadie se lo calla yo esperaba un bosque de árboles de brazos así levantados pero no nadie no vamos ahora con la canción seria en un idioma que Juan Ignacio no conoce y con una guitarra desafinada una vez canto en persa ya cuidado venga Juan Ignacio a partir de aquí que sea esta es la verdadera canción sorpresa dale Juan Ignacio Árboles lloren por luvias y montañas por ahí antes lloran los mis huellos por ti querido amante en tierras ajenas yo me voy a morir en frente de mí hay un ángelo que con sus ojos me mira llorar quiero y no pedo mi corazón suspira torno y te digo que va a ser de mí en tierras ajenas y donde voy morir esta canción sefardita que interpreta magistralmente una cantante española que se llama Analcaide Analcaide y que desde luego os recomiendo se puede traducir con prácticamente así árboles lloran por las lluvias y montañas por los aires así lloran mis ojos por ti querida amante en tierras ajenas yo me voy a morir frente a mí hay un anhelo que con sus ojos me mira llorar quiero y no puedo mi corazón suspira vuelvo y digo que va a ser de mí en tierras ajenas yo me voy a morir yo me pongo en pie señores que normalmente el chimpún final del programa es el cuento de Callejo lo que lo deja en alto nos vamos contentos a casa y la semana que viene más escóbula tienes el listón alto Jesús complicado es complicado después de esto yo pensaba que lo más complicado fue el cocido ¿cómo estás? ¿qué tal? no, no, bien bien no tengo algún síntoma preocupante ¿la digestión bien? ¿las pelotas bien? sí, sí está en su sitio ¿todo bien? ¿tu cuento es en Ladino? no no para no es en Román Paladino ¿y a dónde nos lleva? bueno nos lleva a la tradición sefardí hay muchísimos cuentos que igual que pasaba con los apellidos que mucha gente desconoce que procede de estas épocas porque en el fondo lo hemos dicho un poco de pasada sabes que tiene mucho que ver la expulsión de los judíos con esos tesoros que fueron ocultados que fueron escondidos en distintas partes pensando que algún día volverían y lo recuperarían porque se fueron con lo opuesto les impidieron por el decreto de Granada que llevaran joyas que llevaran oro para que no no se perdiera la riqueza en España entonces siempre quedó esa leyenda ¿dónde estará el tesoro del judío? ¿dónde estará el tesoro del moro? y eso generó muchísimas leyendas en León en mi tierra pues hay una una leyenda que tiene que ver con el tesoro de la Candamia la Candamia ahora es un parque precioso que está muy cerquita de la ciudad de León pero antiguamente era un cementerio un cementerio judío y bueno hay toda una leyenda diciendo que ahí se pudo haber escondido un tesoro por cierto nunca he encontrado y todavía hay gente incluso hay cuentos muy genéricos como el judío se sitúa muchas veces en Lucena otra vez en Herbá se puede situar también en Elche que él sueña de forma reiterada que debajo de un puente en concreto en Viena hay un tesoro hay un tesoro que tiene que ir para desenterrarlo entonces bueno pues eficientemente arriesga todo su dinero y toda su vida para ir hasta ese puente de Viena e intentando localizar ese tesoro que él había soñado de forma reiterativa incluso hay un oficial que está custodiando el puente y cuando ya le ve tantos días por allí le dice bueno que hace aquí este buen hombre y él le cuenta no no es que he tenido un sueño que me dice que aquí tengo un tesoro que es el que yo voy a encontrar y el que me va a hacer rico y el oficial le dice ay ingenio ay ingenio si yo te contara también los sueños que tengo yo también he soñado que en Lucena debajo de la cocina hay un sótano donde hay un tesoro pero si hiciera caso de esas tonterías pues ya ves entonces el otro se le cierra la bombilla y dice en Lucena debajo de la cocina de un sótano se fue a su casa a Lucena en este caso y efectivamente encontró el tesoro es decir que muchas veces tienes que dar la vuelta al mundo prácticamente para encontrar ese tesoro que siempre lo has tenido allí y estaba por descubrir bueno pues dicho esto esta introducción he cogido uno que tiene mucho que ver con cosas que se ha contado aquí con el talismán y sobre todo con el anillo y en concreto es un cuento sefardín que incluso Jorge Bucay también lo ha reutilizado y lo ha reescrito a su manera pero que habla un poco del verdadero valor que tiene un anillo así que si os parece vamos a ello un joven aldeano muy preocupado por su vida y por lo que le estaban diciendo acude a un sabio a un sabio rabino para pedirle consejo y en el momento que llega le dice maestro me dicen y lo dicen además mucha gente que no valgo nada que no sirvo para nada que soy un incompetente que soy un incapaz que soy muy torpe que puedo que puedo hacer para para encontrar mi valor para valer algo más para ser más útil y el maestro el rabino le dice uy me estás pillando en un mal momento tengo aquí una cantidad de problemas que ahora mismo de verdad bastante tengo yo con lo mío como para que vengas tú aquí a complicarme la vida pero bueno mira vamos a hacer una cosa si tú me haces un favor así puedo hacer la gestión cuanto antes y tendré tiempo para ayudar en este consejo que me estás pidiendo y el joven aldeano dice bueno bueno ¿qué puedo hacer? dice mira coge ahora rápidamente este caballo que tengo aquí y te vas al mercado vale mira toma este anillo saca el anillo de su dedo toma este anillo intenta venderlo vale porque me urge la venta pero no aceptes menos de una moneda de oro intenta venderlo y recuperas un poco lo que yo creo que vale ese anillo entonces bueno pues lo autoriza perfecto montan el caballo se va al mercado y va mostrando el anillo pues a los distintos mercaderes entonces bueno la gente lo miran y tal y él pide una moneda de oro y cada vez que pedía una moneda de oro se rían de él pero bueno ¿dónde vas ingenuo? este anillo una moneda de oro vamos como mucho te doy una moneda de plata así fue mercader mercader y no consiguió nada regresa donde estaba el rabino y le dice maestro imposible en este anillo no he podido conseguir esa moneda de oro como mucho me dan dos monedas de plata y el maestro dice bueno pero muy bien muy bien muy bien porque estamos averiguando el valor de este anillo mira ahora vuelves otra vez a coger el anillo te vuelves a montar en el caballo te vas esta vez a un joyero y le dices cuánto vale a un joyero y te ofrezca lo que te ofrezca no lo vendas bueno el otro dice pues venga se monta en el caballo se va hacia el joyero específico que le dijo este rabino y el joyero examina ese anillo examina una vez y otra vez dice te puedo dar 58 monedas de oro y el joven aldeano dice 58 y claro el joyero dice sí ya sé que te puedo dar más esto vale 80 monedas de oro pero en fin como si te urge la venta pues yo te doy 56 ahora el otro como tenía el consejo de que no tenía que vender el anillo se coge el caballo se va a atravesar hacia el rabino le dice maestro 58 monedas de oro me ofrece por este anillo y el maestro dice siéntate siéntate que te voy a contar una cosa tú has visto al final el verdadero valor de este anillo ¿no? unos te ofrecían ahí nada cuatro monedas de plata y este sin embargo te está ofreciendo muchísimo más conclusión moraleja ¿por qué vas por el mundo le dice a este joven aldeano ¿por qué vas por el mundo intentando que te valoren? intentando que reconozcan tus méritos ¿por qué vas de alguna forma peregrinando para que la gente reconozca tu auténtica valía? ¿y por qué? ¿por qué al final no te das cuenta de que el auténtico tesoro la auténtica joya eres tú que es única que es imprescindible y tú eres el que tienes que reconocer ese auténtico valor no otras personas que muy posiblemente te evalúen muy mal y en ese momento el rabino se cogió su anillo se lo puso en el dedo meñique de la mano izquierda y eso me hace pensar en una frase que ha dicho Mariano sobre el tema del programa de hoy sobre las creencias religiosas las creencias mágicas que no importa que creas que no importa que le des valor a esa creencia lo importante es el conocimiento es acercarte a él acercarte a las personas conocerlas saber por qué piensan así ese es el ADN de la escóbula y el ADN de lo que debería ser nuestras vidas yo creo que sí tú has dado en la clave en una de las claves en fin de las distintas moralejas o moralejos que puede tener este cuento sefardí pero efectivamente yo creo que una de nuestras misiones y lo hacemos creo que cada semana la escóbula es conocer un poco más el mundo en el que vivimos conocer el mundo que nos rodea atesorar una serie de conocimientos pero no tanto por erudición no tanto por decir cuánto sabemos si podemos ir a un concurso de cultura general para conocernos a nosotros mismos para conocer el auténtico valor que tenemos cada uno de nosotros cuántas veces nos hemos devaluado nos hemos desprestigiado y sin embargo tan solo tenemos que encontrar ese rayo de luz que nos permita saber cuál es nuestro auténtico talento ese talento por el cual hemos nacido por el cual lo podemos dar todo por el cual hacemos mucho mejor no solo a la gente que nos rodea sino también a nosotros mismos a partir de ahí nuestra vida te puedo asegurar que es mucho más feliz nuestro talento bueno supongo porque por algo estáis aquí escobuleros es contar historias es contaros historias y esperamos que hayáis disfrutado de estas dos horas del programa ¿os ha interesado? ¿os ha gustado el programa? ¿queréis que sigamos? espérate que esta gente no quiere hacer nada ¿queréis que cante Juan Ignacio? hay división de opiniones sintonía final por favor sintonía final espinoza pues te voy a decir una cosa Juan Ignacio con la primera canción me lo he pasado muy bien y yo con la segunda me he emocionado me ha encantado de verdad te lo digo pues me alegro que haya sucedido porque son canciones que pertenecen a la tradición sefardí y que a pesar de que fueron expulsados las han ido manteniendo en el tiempo en ese lenguaje tan especial que yo hablaba que era el ladino que era el lenguaje hebraico-castellano una pausa para la buena respuesta por favor gracias pues más de 20 siglos de historia resumidos en dos horas David Centinella pero nada y sin despeinarnos no 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 pero bueno eso es una de las pasiones que tenemos en la escobula y además es que como siempre me gusta a mí decir es que somos tan curiosos tan curiosos y se nos han quedado tantas cosas en el tintero habrá que retomar el tema habrá que volver sí habrá que volver David Centinella y la cantidad de cosas que hemos aprendido hoy Jesús Jesús Callejo bueno y las que quedan esto no deja de ser un pequeño estímulo un incentivo para que sigamos investigando sobre el pueblo judío sobre los sefardíes y sobre todo todo lo que nos han aportado no solo en España sino el resto del mundo pero claro evidentemente esta vez lo hemos hecho de forma monográfico pero un poco haciendo alusión al libro al título del libro Recuerda Sefarad creo que la clave está en eso en recordar en recordar siempre para no olvidar y sobre todo recordar lo que nos hace mejores y lo que nos hace mejores es que tenemos una historia riquísima una historia muy variada pero una historia sin la cual no seríamos lo que somos ahora hoy he aprendido me acabo de dar cuenta de una cosa nuestro técnico de sonido nuestro compañero y amigo se llama Alberto de primero Espinosa de segundo García un aplauso para Alberto Espinosa y saludos de Fran Izuzquiza gracias al Ayuntamiento de Crevillén por recibirnos por hacer posible este programa gracias a todos vosotros por acompañarnos no os vayáis ahora porque nos hacemos una foto de grupo todos los que queráis en siete días vuelve la escóbula y cuando vosotros queráis volveremos aquí a Crevillén a estar con todos vosotros gracias por acompañarnos y hasta la próxima vez chao un aplauso para Fran Izuzquiza y hasta la próxima vez y hasta la próxima vez y hasta la próxima vez y hasta la próxima vez